... Vamos a comenzar el pleno con un minuto de silencio por las últimas agresiones mortales recibidas por las mujeres. ¿Y les parece? Nos ponemos de pie. Primer punto. Aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 9 de mayo del 2013. ¿Alguna intervención? Dos. Dar cuenta de la relación de decreto y resolución de la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Intervenciones? Tres. Dar cuenta de la liquidación del ejercicio 2012 del Ayuntamiento de Linares y su organismo autónomo. Señor secretario, tiene la palabra. Bueno, José. Se da cuenta de la resolución de la alcaldía del 8 de abril del 2013 en materia de aprobación de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Linares para el ejercicio 2012. Se recongen los derechos reconocidos netos, 61.581.625,24. Obligaciones reconocidas netas, 41.629.606,89. Un resultado presupuestario ajustado, 19.057.109,77. Y un remanente de tesorería para gastos generales de menos que 533.152,63. ¿Intervenciones? Señor Aprieto, tiene la palabra. En la introducción y por empezar en el mismo orden en el que empezó el señor Moya decirle que miente usted cuando afirma ante la prensa que se habían cumplido los plazos establecidos para la presentación de la liquidación. El Real Decreto 500 barra 90 de 20 de abril, en su artículo 90 y cito textualmente el punto 1, corresponderá al presidente de la entidad local, previo informe de la intervención, la aprobación de la liquidación del presupuesto de la entidad local y de las liquidaciones de los presupuestos del organismo autónomo de ella dependiente. En su punto número 2, de la liquidación de cada uno de los presupuestos citados, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. Artículo 91. Las entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos antes de finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que correspondan a la comunidad autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que estima el voto 1. Y concretamente, algunos de los informes que a nosotros se nos presentan y a los que hace referencia este artículo vienen fechados a mayo del 2013. Tenemos constancia de que la aplicación del Ministerio permitía grabar datos hasta el 31 de mayo, pero lo cierto es que la liquidación tenía que estar aprobada en marzo y haber dado cuenta de ello en el siguiente pleno, es decir, en el pleno de abril. Algo que no ocurrió y que así marcaba la ley. Sin embargo, se presenta justamente después de la petición realizada por este grupo. Seguramente una casualidad más. Petición realizada con pleno derecho de nuestras funciones y por las cuales usted se dedica a descalificarnos diciendo que lo que intentamos es distraer la atención para tapar las vergüenzas de nuestro partido y el de las Administraciones que dirigimos. Pues póngase de acuerdo con el señor alcalde. Si no trabajamos es que no nos ganamos el sueldo y si trabajamos es que tenemos que tapar vergüenzas. Por cierto, vergüenzas que tenemos todos, señor Moya. No creo que esté usted en disposición de dar ejemplos ni de partidos ni de Administraciones gobernadas por su partido, porque nosotros tenemos un ejemplo de Gobierno en la Junta que ere que ere. Y de los concejales que de forma ilegal votaron en este ayuntamiento la concesión del servicio de limpieza con Urbased, mejor ni hablamos. Lecciones ninguna, señor Moya. Es curioso que cuando en febrero del año 2012 se presentó el presupuesto del que hoy se da cuenta, la palabra más utilizada tanto por usted como por el señor Martínez de Izquierda Unida fue de la que estamos ante unos presupuestos reales y un presupuesto ajustado. Pues bien, esta liquidación nos demuestra que ni era un presupuesto ajustado y mucho menos que era un presupuesto real. Ya en el Pleno del Partido Popular proponía una mayor reducción del gasto, pues existían partidas sobredimensionadas y otras en las que nos podríamos esforzar en rebajar al entender nosotros que no eran totalmente necesarias para el funcionamiento normal del ayuntamiento. Su respuesta fue que eso era imposible, que los gastos se habían reducido al máximo. Comprobamos que no es así. En el capítulo de personal hemos gastado casi un millón ochocientos mil euros menos de lo previsto, pero sería conveniente que explicase qué políticas de contención de gastos a los que está aplicando. En cuanto al capítulo dos de gastos corrientes, usted vende a los ciudadanos que ha gastado menos de las previsiones iniciales. Pero lo que no le dice es que las previsiones que usted había hecho no eran reales. Siguen presupuestando a la alza la aportación al consorcio de Guadiel, cuando ya eran de antemano conocidas. De dos millones seiscientos tenemos obligaciones reconocidas por valor de dos millones trescientos mil euros. El convenio de gestión de la piscina cubierta, el contrato de gestión de transporte urbano y así en gestión de la escuela infantil, en el convenio de la grúa municipal, en el convenio de mantenimiento de climatización y podría decirle muchísimos más. Queda muy bien decir los números generales para que parezca que he gastado menos cuando en realidad he gastado en lo que a mí me interesaba gastar. En cuanto al capítulo tres, hace referencia a que gastamos más por los intereses del préstamo de pago a proveedores. Menos más que por fin esos proveedores han podido cobrar. En cuanto al capítulo de inversiones, me parece vergonzoso de que usted pueda decirle a los ciudadanos que ha aumentado el gasto en inversiones. Cuando la realidad es que sí que es verdad que ha aumentado el gasto. Pero ese gasto en inversiones ha aumentado porque cuando se compró el local donde ahora mismo están las dependencias de la policía local, se le olvidó a este ayuntamiento tener en cuenta que al comprar un local había que pagar el IVA. Y ese IVA no estaba consignado y lo tuvimos que hacer durante el ejercicio 2012. Así que no diga que se ha gastado en inversiones más de lo que tenía previsto porque eso es confundir a los ciudadanos. En cuanto a la liquidación de ingresos, es verdad que la recaudación en el capítulo uno de impuestos indirectos y la del capítulo uno de impuestos indirectos son menores que las previsiones que se habían realizado. Pero subimos ligeramente los ingresos en el capítulo tres de tasas y aumentamos considerablemente en el capítulo de transferencias corrientes. Vamos, del dinero que viene del Estado. En cuanto a los pagos realizados a proveedores pendientes a lo largo de este ejercicio, apuntaba usted que era de un millón de euros aproximadamente. Mire usted, si yo me voy a la liquidación, tenemos obligaciones reconocidas netas por valor de 41.629.606 euros y pagos por valor de 33 millones. En menos de un mes, qué casualidad que de la liquidación desaparezcan 5 millones de euros en derechos reconocidos y ahorrar anulados. Y que a la vez, en ese mismo tiempo, usted diga que ha pagado 7 millones y medio de euros. Como comprenderá, eso no se lo cree nadie. Pero es que, además, en la intervención ante la prensa, nos dedica la lindeza de que el Partido Popular se ha convertido en proveedores de vender cortinas de humo. Ya nos guardaríamos nosotros de ser proveedores de este ayuntamiento. Ni siquiera, señor Moya, ni siquiera para venderle cortinas de humo. Más que nada porque con ustedes gobernando seguramente tendríamos que esperar a que se hiciese otro plan de pago a proveedores para que usted nos pagasen. En conclusión, señor Moya, usted puede estar contento o satisfecho con esta liquidación, pero no es a la sensación de este grupo. Porque usted se olvida casualmente de decirle a nuestros vecinos y vecinas que el ayuntamiento debe el 93,72% de lo que ingresa. ¿En qué casa se puede vivir así de esa manera? ¿Qué ayuntamiento es el que le van a dejar a los linarenses? Una ciudad sin ilusión y, encima, sin recursos. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos los presentes. Bien, efectivamente, esta es la liquidación de un presupuesto que fue pactado, que fue consensuado entre el Partido Socialista y la Izquierda Unida. Entonces, en primer lugar, decirle a la señora Prieto que nosotros tampoco estamos satisfechos con esta liquidación. Quizá haya un problema en el sentido de que, al no haber una coalición de gobierno, nuestro grupo político no ha podido tener suficiente control sobre este presupuesto. Y decirle que, efectivamente, no estamos del todo satisfechos. Cuando el señor Moya ha planteado que se ha gastado menos de lo que estaba previsto, que es algo que en una primera instancia puede sonar bien y que puede ser positivo, la cuestión está, como usted decía, según en qué. Cuando hemos dejado de gastar en bienestar social, como podemos ver, se puede desprender también de esta liquidación o en infraestructura. Hay dinero que no se ha gastado, que incluso se podía haber creado en general algo de empleo en el Ayuntamiento de Linares. Entonces, pues tenemos que decir que no podemos estar satisfechos con esta liquidación. Quizá sea una de las razones, y no tantas otras como se están ingrimiendo por ahí, una de las razones por las que a nosotros no ha costado más trabajo y, de hecho, no ha habido posibilidad de llegar a un acuerdo para presentar un presupuesto conjunto en este ejercicio, puesto que, efectivamente, más allá de las puntuales modificaciones de crédito que han ido a la Comisión de Economía, no hemos tenido la posibilidad de controlar el presupuesto en todas sus dimensiones. Muchas gracias. Señor Valle, tiene la palabra. Lo ejerza desde la participación en el Gobierno municipal. El control lo puede ejercer como cualquier miembro de la corporación cuando usted lo desee para el control del gasto. Por lo tanto, me parece que sobra eso de que no han podido controlar porque no han sido socios de Gobierno. El control se ejerce a diario y cuando ustedes quieran, a través de los cauces que legalmente le establece la ley. Señora Prieto, ustedes viven de sensaciones y nosotros vivimos de realidades. La realidad es que este presupuesto, la liquidación que viene hoy del presupuesto de 2012, es muy buena. Yo comprendo que a usted no le parezca tan buena. Malo sería si los dos viéramos que esta liquidación es muy buena. Pero los números están ahí. Los números no son sensaciones, son realidades. El presupuesto se liquidó y se mandó al Ministerio conforme el señor Montoro, ministro de su partido, le dijo a la intervención el día 8 de abril. Vamos a ver lo que hubiera pasado si no lo hubiéramos llevado el 8 de abril. Hay municipios que no lo han llevado el 8 de abril. Vamos a ver ahora lo que hará el señor Montoro con ellos. Pero nosotros cumplimos a rajatabla con lo que le dijo el señor Montoro. Y hemos cumplido con las instrucciones que desde el Ministerio de Hacienda se le ha dado a los ayuntamientos. Oiga, gástese usted lo que realmente ingresa. No lo que posiblemente ingrese, sino lo que realmente ingresa. Ahora ha cambiado usted un poco el discurso de hace unos meses. Antes era que vamos a ingresar no sé cuánto y por lo tanto tenemos que gastar no sé cuánto porque luego hay liquidaciones y demás. Y ha cambiado eso hoy a lo que realmente lo que se ingresa. Hemos gastado lo que se ingresa. Para no hacer esa bola de nieve que hemos tenido las corporaciones, no esta, sino todas las corporaciones municipales, que se han ido acumulando una bola de nieve que luego al final pues tiene que venir un préstamo de pago a proveedores. Un préstamo, por cierto, leonino. Leonino porque el Gobierno de España le puso el dinero a los bancos al 1% para que los bancos no lo pusieran al 5%. Y estamos pagando un 4% más. Cuando posiblemente hubiera sido mejor que el Gobierno de España no hubiera puesto esos préstamos directamente a las corporaciones municipales al 1% y no estaremos pagando a los bancos sin ningún riesgo y sin nada un 4% más. Eso es dinero, ¿eh? Eso es dinero. Estamos hablando de más de 600.000 euros que vamos a pagar de intereses, ese 4%, por dárselo a los bancos. Por lo visto hay que llevarse muy bien con ello. Pero bueno, en fin, que ya le digo, esta liquidación del presupuesto, bajo nuestro punto de vista, es fenomenal, muy buena. Una de las mejores liquidaciones de los últimos años, aunque ustedes tengan la sensación de que no es así. Estamos por la senda de gastar lo que es ingresos, de ajustarnos a lo ingresado realmente, no a las previsiones de ingresos. Y así es como vamos a seguir en los próximos años, aunque ustedes vivan de la sensación de que no es así. Nosotros, como le decía al principio, vivimos de realidades, no de sensaciones. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Martínez, por el Partido Popular, tiene la palabra. Concejales y público que hoy nos acompañe. Señor Moya, definamos sensación. Definamos sensación. Si sensación para usted es una desviación en modificaciones de crédito, excluidas aquellas de financiaciones afectadas, que no estaban previstas, del 23,44% sobre un presupuesto, pues usted me lo cuenta. Señor, usted ha comentado anteriormente que el plan de pago a proveedores es un plan leonino. No lo acepte. ¿Era voluntario? ¿No era obligatorio? Mire usted. ¿Era obligatorio? No. Pues si usted cree que ese es un plan leonino, no lo haga. ¿Quiere usted que yo le recuerde o lo recordamos conjuntamente todas y cada una de las operaciones de crédito que hemos tenido que renovar con un exceso en cuanto a los intereses por encima del 3,5% sobre el que ya teníamos para poder tirar para adelante? Mire usted, eso no es un argumento. No es un argumento. Cuando hablamos de presupuesto, como decía el señor Martínez Solá, es eso, un presupuesto. Pero desde siempre nosotros hemos manifestado aquí, tanto en presupuestos como en las liquidaciones, lo efímero que es, o si no lo llamamos efímero, por lo menos, lo que desvirtúa el presupuesto, el hecho de tomar siempre como ingresos aquellas cantidades de dudoso cobro. De tal manera que cuando nosotros cogemos y decimos que tenemos de deudores pendientes 35.528.987,15 euros, que le quitamos los acreedores pendientes y los fondos líquidos y que nos queda realmente un remanente de tesorería de 22.614.426, que diríamos, ostras, tenemos un remanente de tesorería positivo de 22 millones y un nivel de ahorro de 8 millones y pico de euros. Resulta que le metemos los ajustes que debiéramos de meterle y aparece que de saldo de dudoso cobro hay 15.078.521,43 euros. Es decir, estamos hablando de 15 millones de euros que sabemos que no vamos a cobrar porque el estudio que se ha hecho con carácter previo está entre el 70 y el 100% de las posibilidades de cobrar solo y exclusivamente ni el 10% de lo que se nos debe y que eso nos lleva al final a un remanente de tesorería para gastos generales, es decir, los que realmente nosotros podemos ir con él, de menos 533.152,63. Por tanto, no podemos decir eso. Pero es que más, en el propio informe de la intervención nos dicen, por otra parte, esta intervención considera necesario realizar una depuración de los saldos de las obligaciones pendientes de pago ya que podrían existir obligaciones prescritas que están desvirtuando el remanente de tesorería, especialmente lo que respecta a las obligaciones pendientes de pago para operaciones no presupuestarias e igualmente se debería realizar una depuración de los derechos pendientes de cobro y ajustar dicho saldo contable a los cargos pendientes de cobro en los servicios de recaudación provincial sin perjuicio de que dicho saldo se corrija mediante la elevada dotación de derechos considerados de dudoso cobro. No está diciendo, mire usted, que usted, la ley se lo permite, mete los posibles ingresos que debiera de tener de dudoso cobro y que datan desde el año 2005-2001 hasta nuestros días, que no los vamos a cobrar, que los metemos ahí porque evidentemente eso nos infla el capítulo de ingresos y que nos puede dar cobertura para luego el capítulo de gasto. Hay algunos datos que son interesantes también y que hoy la contabilidad nos obliga a ponerlo dentro del informe y es el esfuerzo fiscal por habitante. En Linares el esfuerzo fiscal por habitante es de 438 euros por habitante y entiendo que es un esfuerzo fiscal suficientemente grande para tener un nivel de cobertura distinto. En cuanto al nivel de gastos, y ahí conecto un poco con lo que ha dicho el señor Martínez Solá, si nos vamos a las obligaciones que tenemos de pago, las que están pendientes de pagar al 31 de diciembre de 2012, hay algunas partidas que son llamativas. Con carácter general, entre el 40 y el 45% están pendientes de pago. Con carácter general. Pero es que lo curioso del tema es que si nos vamos directamente, por ejemplo, al capítulo número 1, nos encontramos que hay casi la totalidad de lo que está pendiente de pago, que son unos 50 millones de las antiguas pesetas, 313.854, es del concepto 160 que es de seguridad social. Y eso no lo debíamos de tener colgado. Que tenemos 610.786 de otras prestaciones en favor de empleados. Que no llegamos al 40%, es decir, que tenemos un 40% de obligaciones pendientes del capítulo 2, que es un capítulo que es innecesario para poder abrir las puertas y que estemos funcionando. Que debemos el 44,37% del capítulo 4, es decir, las transferencias de capital, subvenciones, asociaciones, etc. Por tanto, al 31 de diciembre, aunque la foto finis de la liquidación, como usted bien dice, y eso hay que reconocérselo, es una foto buena, pero, como siempre decimos, el papel es muy sufrido y aguanta lo que le echen. ¿De qué me sirve a mí tener una foto finis buena, que yo pueda pasar perfectamente, sin ningún tipo de problema, el filtro ante la Administración de Hacienda, si realmente tenemos deudas pendientes de pago a sectores que son muy sensibles y que tendríamos que hacer? La realidad y la ficción. La ficción lo que pone en el papel. La realidad, los datos que usted ha dicho. Por eso le decía al principio de mi intervención que me defina usted eso de sensaciones. ¿Qué es eso de que yo tengo esas sensaciones? Son los datos concretos que vienen ahí. Muchas gracias. Señor Martínez, la palabra sensaciones no la he dicho yo, la ha dicho su compañera, que tenía la sensación. Yo no tengo que definir lo de sensación porque no lo he dicho yo, la ha dicho su compañera. En cuanto al préstamo de pago a proveedores, sigo diciendo que es leónino, que el Gobierno de España no lo podía haber expuesto directamente a las corporaciones al uno y no hacer de interlocutor los bancos para cobrarnos un 4% más y llevarse los bancos un 4% sin haber hecho absolutamente nada. Hombre, convendrá conmigo que es mucho mejor pagar un préstamo al 1% y no al 5%. Vamos, no. Por lo tanto, el Gobierno podía haber cogido y haber dicho los préstamos directamente a las corporaciones locales al 1% y no haciendo de intermediario una entidad bancaria para cobrarles 4% más. En cuanto, habla usted del remanente de tesorería. Hombre, en un año se ha pasado de 20 millones negativos de remanente de tesorería a 530.000. Yo creo que eso también es un dato. Y me quedo con lo último que ha dicho usted, que es una buena liquidación. Yo se lo agradezco, que al final reconozca que es una buena liquidación y que evidentemente lo real son las cifras que han venido de la intervención y que se han mandado al Ministerio. Me gustaría ver en otros municipios lo que han podido hacer. Nosotros hemos hecho en nuestro municipio lo que entendíamos que era lo que debíamos de hacer, controlar el gasto y atenernos a lo que realmente ingresamos, no más allá de las previsiones de ingresos iniciales. Muchísimas gracias. Bien, voto a favor. Ay, perdón. Dar cuenta de la resolución de la discrepancia de la Alcaldía de 3 de junio del 2013, porque se aprueba el gasto de facturación del servicio de grúa del 1 al 15 de mayo del 2013, el servicio de retirada de vehículos de vía pública mediante grúa prestado por la empresa Gepates Linares Social Limitada por un importe de 5.002,33. El objeto del reparo, omisión al expediente de los requisitos y trámites esenciales. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba, por lo tanto? Dar cuenta. Cinco dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública sobre modificación de crédito mediante la transferencia al área de gasto 1. Gracias. Se propone al Pleno aprobar la modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito entre la aplicación presupuestaria perteneciente al área de gasto 1, servicios públicos básicos, por un importe de 90.000 con el siguiente detalle. Estado de gastos, crédito que se disminuye, reparto de correspondencia, devoluciones PIE 2008, devoluciones PIE 2009, gasto de divulgación y publicidad y actividad de festejo. Total, 90.000 euros. Crédito que se aumenta, suministro material eléctrico. Total, 90.000 euros. ¿Se lo menciona? ¿Se aprueba? Ah, no se aprueba. ¿Se somete a la votación? ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? 6. Proposición de la Concejalía Delegada, Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública relativa a materia de proyectos de gasto y modificación de presupuesto mediante suplemento de crédito al Programa Operativo Federal Andalucía. Bien, secretario. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Industria, Comercio y Empleo, así mismo por la Comisión Informativa de Real Hacienda de Fomento. Se propone al Pleno los siguientes acuerdos. Aprobar la modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito financiado con bajas por anulación de un importe de 1.333.441,36 euros conforme a la siguiente estructura. En la propuesta se declosa la estructura. Crédito que se aumenta, diseño y desarrollo de viaductos en zona urban, 1.035.027,51, mejora de estética y paisajística de espacios vacíos, 35.913,85 y mejora de infraestructura, saneamiento, abastecimiento y luz, 262.500. Estado de gasto bajo por anulación, plan de promoción, paseo a Río Periquito-Melchor, plan de divulgación, asistencia técnica, redes de intercambio, guardería infantil, Camino de Úbeda, Ciudad 21, urban acceso polígono a los parales, rehabilitación Villamaría, adecuación funcional a la variedad de San José, palimitación calle Nava de Tolosa, CCA 2008 que es de Tuam, mejora de edificios municipales 2008, actuaciones respecto a los marqueses, terminación jarrales laterales, terminación jarrales troncos, jarrales laterales, adquisición parcela de uso municipal, instalación butaca auditorio, plan de mejora de infraestructura urbana, adquisición vehículo policía local, adquisición de terreno arroyo Periquito-Melchor, destino patrimonio municipal del suelo, destina agentes sin determinar, contactos de transporte urbano y estudio de transportes técnicos. Cada una de esas partidas manda englosada la cantidad específica de cada una de ellas. En total, 1.333.441,36. Segundo, desafectar la financiación procedente del agente 87002, PMS, de los proyectos de Urban 5191, 111, 112, e incorporar su financiación al proyecto Urban 6.1, por el importe de 169.294,01. Desafectar la financiación procedente de los agentes 87002 y 87007, remanentes de operaciones de crédito, por un total, para afectarlos al proyecto Urban 6.1, por un importe de 740.083.003. Desafectar la financiación de procedentes de los agentes 87002, bienes desglosados, por un importe, igualmente para afectar los programas Urban 6.1, por un importe de 125.750,39. Desafectar la financiación de procedentes de agentes, por un importe, y afectarlo al proyecto de gasto Urban 3.1, por importe de 35.913,85. Y desafectar la financiación también de otros agentes, agentes indeterminar, la afección para ser afectado al proyecto de gasto Urban 3.2, por un importe de 39.966,75. Intervenciones, señor Martínez Solá. Entendemos que dentro de lo que cabe una modificación no muy sustanciosa y además porque entendíamos que era necesaria la renovación del material eléctrico del ayuntamiento. Sin embargo, tenemos algunas cosas que decir ante esta que se nos plantea del plan URBA de una modificación de crédito de 1.333.441,36 euros. La primera cuestión que se nos plantea desde el punto de vista presupuestario estamos hablando de que hay una baja por anulación de hasta 25 partidas, algunas bastante sustanciosas, de más de 200.000 euros, en el caso del contrato de transporte urbano 200.000 euros, plan de mejora de infraestructura urbana 200.000 euros, etc. Desde el punto de vista presupuestario ya sabemos si es necesario o tendremos que volver a hacer modificaciones de crédito en este sentido. Y la segunda cuestión, ¿qué tipo de planificación se está haciendo con la aplicación del plan URBA? Estamos improvisando continuamente, estamos continuamente cambiando, estamos continuamente necesitando... Es que tener que ahora inyectar a este plan del presupuesto municipal 1.333.000 euros, nos parece que aprobar esta moción es precisamente aceptar que hay que estar continuamente improvisando y continuamente apoyando esa falta de planificación y esa improvisación constante. Nos parece que esto es propio de una insolvencia en la gestión en esta cuestión y por tanto vamos a votar que no a esta propuesta. Esta segunda que va en las mismas condiciones. De todas formas, tanto en la comisión pertinente, en este caso de industria, comercio y empleo, como en la de economía y hacienda en relación con la anterior, ya manifestamos cuál era nuestra postura. Si nosotros, nuestro interés, desde el principio, ha sido el que el presupuesto, aunque por ley se puede sentir prorrogado y se prorroga, era que se trajera aquí el presupuesto que discutiéramos y que, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas políticas que hoy prima en este ayuntamiento, entrar en un sistema de poder negocial, porque si nosotros hemos presentado alrededor de 40 enmiendas, pues hombre, discutir alguna de ellas y decir, pues esto sí te lo vamos a aceptar, esto no lo vamos a aceptar. En la comisión de economía se hizo un dictamen en relación con todas esas enmiendas y se rechazaron, aunque, al igual que en el presupuesto de Izquierda Unida, se mantenía que se cumplía el equilibrio presupuestario y, además, la regla de gasto. Por tanto, que eran perfectamente aceptables esas enmiendas. No se nos acepta absolutamente ninguna enmienda y lo que observamos es que no se discute el presupuesto porque se está procediendo a aplicar el presupuesto vía modificaciones de crédito. Partiendo de esa base, como no somos capaces de negociar y decir de vuestra enmienda vamos a aceptar esta, vamos a ver qué es lo que hacemos con nosotros y entrar en un nivel de transacción en función de la correlación de fuerzas, nosotros decidimos como grupo que no íbamos a aprobar ninguna modificación de crédito que no fuera, desde el punto de vista objetivo, absolutamente imprescindible. Se nos planteaba, ayer me parece que fue, en la Comisión de Industria, Economía y Empleo que no tenía ninguna lógica que nosotros hubiéramos acordado, hubiéramos aprobado en un momento determinado, ¿verdad?, pues esas modificaciones en relación con el plan Urban y que ahora nos opusiéramos a este tipo de situación porque se estaba simplemente de una reformulación en función de los porcentajes que se apretaban. Yo no tenía los datos, digo, no tenía los datos porque lo llevaba en la tableta y no había cobertura de internet allí, por eso es por lo que nos lo llevaba, prefiero llevar en vez de... Hoy sí tenemos los papeles aquí y observamos que hay una cantidad de 744.185,05 en total de partidas que afectan, por no repetirlas, como ha dicho el señor Martínez. Por tanto, nosotros no estamos de acuerdo en esta situación, pero vuelvo a repetir y tiendo la mano en ese sentido, nosotros tenemos una serie de enmiendas, sentémonos, discutamos las cuáles podemos tirar para adelante, cuándo no podremos tirar para adelante y seguimos funcionando como estamos funcionando hasta ahora que llevamos medio año y yo creo que no puede tener quejas el equipo de gobierno del nivel de colaboración que se ha tenido por parte de este grupo en otras modificaciones de crédito que se han ido presentando. Entonces, desde ese punto de vista, es desde el que yo tiendo la mano en ese sentido, de que veamos unas y otras, saquemos cada uno, porque aquí estamos todos para dar cobertura a aquello que propusimos a los ciudadanos y que los ciudadanos nos dieron cobertura a través de los votos para que lleváramos aquello a cabo. Nosotros tenemos que esforzarnos y hacer en lo posible que eso salga para adelante. Hasta ahora, muchas de las cuestiones han salido para adelante con la complicidad, complicidad en los términos mejores de la palabra, unas veces por parte de Izquierda Unida, otras veces por parte del PSOE, lo mismo que al revés, que esa es la dinámica de la política, pero que en este sentido, que se nos diga no a todos. Y ahora nos vengamos a decir, y ahora un millón por aquí, y ahora otros 90.000 por aquí, pues mire usted, en ese sentido, como decía el dicho, ¿no? O jugamos todos, rompemos la pelota. Y ese es el sentido, por lo tanto, nosotros en este sentido, sin perjuicio de lo que pueda suceder en un futuro, hoy por hoy no vamos a votar a favor de esta proposición. ...por capricho. Y es razonable y absolutamente necesario lo que se plantea. Y no hay ningún problema. Devolvemos esto, lo dejamos sobre la mesa, y se habla lo que ustedes quieran. Ahora, no podemos justificar, porque no exista una situación presupuestaria tal o cual, o porque a mí no me no sé qué, decir que no a cosas que son razonables. Y como es verdad que eso puede tener entendimiento y diálogo, y el aceptar por aceptar, la liquidación que acabamos de presentar, para que sea, por lo menos, que aquí no se digan otras cosas, que no se puede decir que somos manirrotos, que no somos... Es que las propuestas también tienen que ser razonables. Y no alterar ese equilibrio económico que tenemos que buscar en el presupuesto, como ustedes saben, y además es absolutamente necesario. Y nos estamos atendiendo a los ingresos, a lo que tenemos, para gastar lo que tenemos. No podemos decir que sí y si no, vamos a exponer a lo que decimos que no públicamente, y a ver quién, dónde está el sentido común, o lo encontramos entre todos. Eso es lo que... O sea, que no hay ningún problema, si le parece lo devolvemos, y se retoma la cuestión. Simplemente digo porque ha dicho, si es una cosa que está desmesurada, he dicho que en el informe que hace la intervención de nuestras propuestas, mantiene que se mantiene el equilibrio presupuestario, y además que se mantiene, sin ningún género de duda, el techo de gastos. Es decir, que se cumple. Tanto el presupuesto de Izquierda Unida, lo mismo que las enmiendas que nosotros presentamos, se cumple. Estábamos hablando que había un superávit en principio, de acuerdo con la liquidación que se nos adelantó del presupuesto, a fecha 16 de enero de 2013, de 16 millones y pico de euros. Ahora se queda en 6 millones y pico de euros. Hay corchón. Digo que hay corchón presupuestario. Pero si es que los muelles están cedidos. Por eso digo, que como se cumple decir, el informe que hace intervención del presupuesto de Izquierda Unida, del presupuesto del equipo de gobierno, y de las enmiendas que presenta el Partido Popular, en todos ellos se dice que se cumple la regla del techo de gastos y del equilibrio presupuestario. Por tanto, son aceptables. Ahora es cuestión de discutir a nivel político, que por eso es por lo que lo planta. Si a mí me coge y me dice, oiga, mire usted, esto es imposible de lo imposible hacerlo, porque ustedes están pretendiendo hacer un gasto que no se compagina con algún tipo de ingreso, es cierto que nosotros, las partidas titularizadas e indicadas, se nos han bajado como consecuencia de anulaciones que se han producido, es que se ha producido una anulación en cuanto a los ingresos, casi de 6 millones de euros, que teníamos de derecho reconocido el día 16 de enero del 2013 y que hoy en mayo, pues, ya han desaparecido. Ya tuvo ocasión de verlo, Monse, con la interventora y ver por qué se había producido ese tipo de cuestión y ahí lo tenemos. Lo único que tendríamos que replantearnos es de direccionar ahora, poner el dedo en otro sitio. Es decir, si a mí me coge y me dice, usted tiene un derecho reconocido de 3 millones de euros del IBI, por poner un ejemplo, no estoy poniendo una cosa concreta, y usted tenía previsto un millón de euros nada más de recaudación, ostras, pues si teníamos previsto un millón y hemos recaudado tres, pues vamos a coger y decir, vamos a suponer que el año que viene son dos, no tres, ni uno, porque evidentemente el padrón se ha modificado y es un dato objetivo, datos objetivos, no decir, hombre, que no ha tocado la lotería esta vez, es decir, hemos pegado un petardazo de que han venido un proyecto que era un potosí de grande de no sé cuántos cientos de millones y que eso ha generado un icío de tanto. Entonces, ¿y el año que viene vamos a tener otro petardazo como ese? No, por eso no lo vamos a tener en cuenta a efectos de futuro, pero sí podemos tener en cuenta haciendo una estadística de los tres últimos años de si se va produciendo un ascenso con una curva normal, es decir, lo que siempre se hace, no es otra cosa. Y con base a eso, por eso es por lo que estoy diciendo, que existiendo realmente que se cumple la ley de suficiencia financiera y que se cumple perfectamente la regla de techo de gasto, sentémonos y hablemos de ese caso. Nada más. Bien, incluso podemos utilizar esa reunión para reconfigurar el presupuesto. ¿Sí les parece? ¿No? ¿A qué se está pidiendo? Pues vamos a reconfigurarlo, ¿no? Señora, ¿cómo pide la palabra con respecto al punto que...? Me parece, bueno, muy respetable todo lo que puedan opinar en cuanto a cómo se llevan a cabo las modificaciones de crédito, cómo se va ejecutando el presupuesto este año prorrogado, pero me gustaría decirle al señor Martínez Solás que esta modificación de crédito en ningún caso se debe a una mala planificación, a una falta de planificación y a una mala gestión del plan Urban, que como todos ustedes saben, porque son miembros de la Comisión de Economía y Empleo, de las dos, vamos, nosotros vamos ejecutando el Urban perfectamente. Desde que se solicitó el Urban hasta ahora, desde el 2007, ahora las cosas han cambiado mucho. Por eso estuvimos todos de acuerdo en hacer una reprogramación que suponía poder llevar a cabo la actuación estrella, que era la obra definitiva de la recuperación del arroyo Periquito Melchor. Para eso estuvimos todos de acuerdo y se hizo una modificación, una reprogramación que implica ahora una modificación de crédito. Eso es lo único que se ha hecho. Nosotros, lejos de improvisación y de mala gestión del Urban, hemos recibido año tras año la felicitación del Ministerio de Economía y Hacienda. Le invito a que se lean el acta del próximo comité de seguimiento del programa operativo de Andalucía 2007-2013 que tendrá lugar en Sevilla el 19 de junio y donde ya sabemos que somos otra vez la ciudad a la que todos felicitan porque llevamos ejecutado más que nadie y sin un solo reparo y con todas las verificaciones que se nos han hecho y con todas las auditorías que se han hecho, nuestro plan Urban va perfectamente. Hoy va a ser un daño colateral seguramente de todo eso que se ha argumentado aquí, pero no tiene nada que ver ni con la gestión del Urban ni con la ejecución que se está haciendo. Gracias. Hablando ya del presupuesto que es lo punto número 7 dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio, Gobernación y Gestión Pública sobre aprobación de la mutación de manial subjetiva a favor de la Consejería de Educación sobre el actual IES Santa Ingracia. Señor secretario, tiene la palabra. Se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Visto el escrito de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes de Jaén de la Junta de Andalucía relativo a la solicitud de la documentación para regularización patrimonial del Instituto de Santa Ingracia y Gimnasio Anexo de Linares. Visto el informe favorable de la Jefatura de Sección con la conformidad de este secretario general de fecha 2 de mayo del 2013. Considerando que la mutación de manial subjetiva externa es una figura jurídica emitida en nuestro ordenamiento jurídico, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar la mutación de manial subjetiva externa a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Consejería de Educación, para la regularización de la situación patrimonial de los bienes municipales que conforman el actual IES Santa Ingracia y su gimnasio Anexo previo a la depuración y rectificaciones que sean necesarias. Facultad al concejal de patrimonio para la realización de cuantos actos y firmas los documentos que sean precisos para la finalización del procedimiento de mutación de manial de los citados inmuebles. Notificar el presente acuerdo de la Comunidad Autónoma. ¿Intervenciones? Se aprueba. Ocho dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio y Gobernación y Gestión Pública relativo a la modificación del acuerdo del pleno del 8 de noviembre de 2012 sobre la prestación accesoria a la mercantil inagua relativa a la concesión de manial. Sí. Es necesario hacer unos ajustes con respecto al acuerdo una vez que ha sido emitido o remitido el acuerdo a la notaría en el siguiente sentido. El apartado primero es incluir la superficie definitiva tal y como se vio en el Consejo de Administración de la Mercantil de 190 metros cuadrados de conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de la Oficina Mercantil. En el segundo párrafo apartado primero queda la siguiente redactado. Establecer por la prestación accesoria fijando en el apartado anterior una contemplación a favor del Ayuntamiento de Linares titular de la participación de la titularidad pública de la sociedad de economía mixta al inagua y por este concepto una cantidad económica equivalente al importe del 6% anual de valor estimado por el arquitecto técnico en su informe de tasación cuyo valor es 299.630 aplicado el informe de valoración de 1.577 euros por 190 metros que serán pagaderas exclusivamente por el inagua y cuyo importe queda fijado en 17.977,80 para el primer anualidad cantidades que se revisarán de acuerdo con el IPC. Párrafo segundo del apartado segundo de tal modo que la mercantil acualia social limitada titular de la participación de la titulación privada integrante en capital socio de la sociedad de economía mixta linaqua deberá cumplir en exclusiva con la prestación accesoria que se le impone en su condición de titular de participación indicada y que consiste en el abono al inagua de un importe equivalente de la valoración de la prestación realizada previamente descrito en el acuerdo primero y modificar el apartado tercero de tal manera que se indica el plazo de duración de la concesión de manera aportada a la cantidad de prestación está sometida al mismo plazo de duración que la existencia de la mercantil inagua siendo este 25 años contado de la fecha de la formación de otorgamiento de la escritura pública de la institución de la sociedad y siendo la fecha de contrato de 24 de octubre del 2007 ¿Se aprueba? Nueve dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre el restablecimiento del orden jurídico por obras no compatibles realizadas por don Juan Fernández Martínez Sí, sí, sí Vaya poca Que no es ni primo mío Bueno, pues se propone al Pleno ordenar a don Juan Fernández Martínez como responsable de la inflación urbanística omitida que procede a la restauración del orden jurídico perturbado por obras no legalizadas en la parcela 44 y polígono 90 coincidente en construcción de vivienda en dos plantas y en el apartado segundo, tercero y cuarto pues el cumplimiento establecido en la normativa tanto de la LOA como realmente disciplina Día de dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre el restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición a la realidad física afectada por doña María Leonor Martínez García y don Manuel Cantador Mengual Lo que se propone al Pleno es ordenar a doña María Leonor Martínez García y don Manuel Cantador Mengual como responsables de una inflación urbanística cometida que proceda al restablecimiento del orden jurídico perturbado en obra no legalizable realizada en la calle Alelín número 32 coincidente en cerramiento de volumen resultante del patio para formalizar habitación en plantas sóndanos y elevación de patio en nivel de planta baja con cerramiento de bloque de hormigón ventilando dicha dependencia hacia la medianería con indante mediante una ventana de uno por uno muy aproximadamente y eliminación de la escalera exterior el resto de apartados en cumplimiento de la ley y el reglamento de disciplina urbanística Intervenciones Prueba 11 Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre el restablecimiento del orden jurídico perturbado por la obra realizada sin ajustarse a la normativa en la comunidad de propietarios de la calle Úbeda 20 Bien Se propone al Pleno en el apartado primero ordenar a la comunidad propietaria de inmuebles escrito en la calle Úbeda número 20 como responsable de la infracción urbanística cometida que proceda al ajuste del cerramiento ejecutado lo dispuesto en el artículo 10911 de la norma subsidiaria de la norma urbanística del vigente plan general de la nación urbana El cerramiento podrá ser de diseño libre siempre que los elementos no diáfanos Bien Se propone al Pleno ordenar a don José Manuel Pérez al Piste como responsable de la infracción urbanística cometida que proceda al restablecimiento del orden jurídico perturbado por obras no legalizables realizadas en garaje del inmueble sitio en calle Martínez de Úbeda 7, bloque 3 considente de encerramiento de plaza de 44 y 45 evadiendo la línea medianera con plaza con la plaza 46 y el retranqueo de la plaza 45 mediante la demolición de la obra realizada y la reposición de la realidad física altirada en el estado anterior Intervenciones Reprueba Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre el restablecimiento del orden jurídico perturbado por obras no legalizables realizadas por don Federico Vilaseca Bien, pues igualmente es ordenado don Federico Vilaseca Triviño como responsable de la infracción urbanística cometida que procede al restablecimiento del orden jurídico perturbado por obras no legalizables realizadas en la avenida de España número 84 consiguiente en construcción de habitáculos sobre terraza existente así como escalera interior y baño mediante la demolición de la misma y la reposición de la parte interior del tejado demolido apartado segundo tercero y cuarto es en cumplimiento de la ley reglamento disciplinado ministro Proyecciones se aprueba 14 proposición de la concejalía delegada de seguridad ciudadana y movilidad urbana para aprobar el pief del ayuntamiento de Linares que será algún plan la propuesta de la concejalía es la siguiente una vez elaborado la revisión del plan de emergencia de incendios forestales de este excelente sentimiento de fecha 10 de mayo del 2012 y habiendo sido informado probablemente como es perceptivo para este tipo de documentos según la ley 5 barra 99 de 29 de junio de prevención y lucha contra incendios forestales así como el decreto 247 barra 2001 de 13 de noviembre porque se aprueba el reglamento de prevención y lucha contra incendios forestales se hace necesario bueno se hace la siguiente proposición uno ratificar la urgencia y como tal proposición que hay segundo aprobar el pleno el plan de emergencia de incendios forestales intervenciones muchas pruebas 15 dictamen de la comisión informativa de recursos humanos sobre alegaciones a la plantilla y su correlativa relación de puestos de trabajo para el 2013 del 2013 el dictamen de la comisión informativa de recursos humanos sobre alegaciones de la plantilla y su correlativa relación de puestos de trabajo una vez aprobada inicialmente por parte del pleno de la corporación y expuesto al público se han presentado un conjunto de alegaciones y en definitiva voy a como consecuencia de esa distinción entre lo que es dice la propuesta entre otros aspectos como consecuencia de esa distinción entre lo que es y representa la plantilla en relación de puestos de trabajo se establece que el presupuesto no puede ser el vínculo a través del cual se aprueban estipulaciones que solo correspondan a dicha relación constituye una irregularidad determinante que la unidad de pleno de derechos por aplicación del 62 de la ley 30 la asignación de unos concretos puestos de trabajo en un complemento retributivo a través no de la relación de puestos aprobada por la corporación en su momento y siguiendo el procedimiento establecido por la norma tal fin sino mediante instrumento inadecuado cuál es el presupuesto o sus modificaciones en las que habrán de constar las dotaciones crediticias de los diferentes conceptos retributivos más al que no cabe atribuir la podestad de establecer ex novo o reforma de una retribución complementaria viene a recoger en el propio fundamento fundamentación de tipo de la sentencia del tribunal superior de justicia de murcia y por todo ello y una vez analizada las alegaciones presentadas por doña margarita muñón jonzález y la sección sindical sea referente toda y a la relación de puestos de trabajo la comisión informativa de recursos humanos propone al pleno por unanimidad los siguientes adores primero el pleno de la corporación desestime las alegaciones presentadas por los motivos que ya hayan sido objeto de negociación y aquellas otras que los alegantes hayan planteado es no segundo que se corrijan los errores materiales manifestados en alguna de las alegaciones presentadas así como aquellos errores materiales que la sección de recursos humanos ha detectado de oficio dicha corrección irá en el sentido de respetar los criterios rectores de la plantilla presupuestaria dándole prioridad a este documento por tratarse de modificaciones de presupuestaria elevándose a definitiva la plantilla y su correctivo RPT 2013 una vez adoptado el anterior acuerdo por este ayuntamiento se efectúe la oportuna publicación en los boletines y se dé cuenta en las administraciones públicas correspondientes intervenciones se aprueba 16 dictamen de la comisión informativa de recursos humanos relativo al puesto de intervención municipal señor secretario bien dice el dictamen de la comisión lo siguiente dada la actual situación del puesto de intervención municipal ocupado obviamente por funcionarios de esta escala de escala auxiliar al estar el funcionario titular de la habitación estatal en comisión de servicio y mientras presenta la dicha en idéntica situación de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1732 barra 94 de provisión de puesto de funcionarios de habitación de carácter estatal se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos primero que se realicen los trámites oportunos para proceder mediante nombramiento provisional a la provisión del puesto de intervención de interventora con carácter provisional y temporal entre funcionarios con habilitación de carácter estatal hasta la reincorporación del funcionario titular segundo que una vez adoptado el anterior acuerdo y con la finalidad de dar la mayor difusión que se dé traslado de esta forma de provisión a los colegios nacionales y provinciales del secretario interventor y tesorio intervenciones se aprueba 17 dictamen de la comisión informativa de turismo para presentar la candidatura por parte del ayuntamiento a la convocatoria de los premios Reina Sofía 2013 de accesibilidad universal en municipio la comisión informativa de turismo de interventor de Hinares propone el siguiente acuerdo al pleno primero que se acuerda por todos los miembros participantes de la comisión aprobar la presentación de la candidatura por parte del ayuntamiento de Hinares de los premios Reina Sofía 2013 segundo que se emita y fue propuesta al pleno para su aprobación de esta manera que se somete es punto único presentar la candidatura por parte del ayuntamiento a la convocatoria de los premios Reina Sofía 2013 de accesibilidad universal de municipio intervenciones se aprueba punto 18 moción del grupo municipal partido popular relativo al establecimiento de un espacio denominado hombres por la igualdad proponemos establecer un espacio en el área de igualdad para que los hombres reflexionen sobre los logros rígidos de masculinidad que tienen en su vida y en su entorno un espacio con un objeto claro impulsar una reflexión autocrítica masculina fomentando la adopción de actitudes equitativas en sus relaciones con hombres y mujeres un área de igualdad que sirva para fomentar la sensibilización masculina antisexista e igualitaria que sirva para crear una red social de hombres libres de estereotipos masculinos machistas en nuestra ciudad desde el grupo popular de Linares creemos que los hombres de nuestra ciudad están interesados en temáticas de igualdad he interesado en iniciar y consolidar un proceso de reflexión y acción del machismo debemos aprender juntos hombres y mujeres tenemos que reflexionar desde una visión personal pero a la vez conjunta para que las nuevas generaciones desechen los modelos hegemónicos vigentes y así podremos generar nuestro modelo positivo al crear este espacio se potencia el avance hacia una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres visibilizando las brechas de género y trabajando de manera especial con la población joven mediante acciones de sensibilización empoderamiento y actuaciones de carácter comunitario por todo lo expuesto el grupo popular propone al pleno del excelentísimo ayuntamiento de Linares la aprobación del siguiente acuerdo crear dentro del área de igualdad del excelentísimo ayuntamiento de Linares un espacio denominado hombres por la igualdad donde hombres y mujeres puedan compartir un programa establecido para y por la igualdad gracias intervenciones señora espinar yo supongo que luego después ahora en la intervención suya ha sido la lectura de la de la moción que presentan y después en el segundo turno de palabra espero que me aclare algunas dudas que tengo con respecto al texto de su de su de su de su de su moción hacen ustedes referencia al día 7 de marzo que este pleno aprobó el plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres y no entiendo muy bien porque lo citan no entiendo porque que tiene que ver con la creación del espacio este que ustedes proponen porque como usted sabe el plan estratégico de igualdad se aprobó en comisión en la comisión de igualdad y usted ya propuso ese espacio y consideramos en la comisión de igualdad por mayoría que no que no tenía cabida ese la creación de ese de ese espacio de hombres por la igualdad en cualquier caso si estamos de acuerdo en que existan esos espacios para que los hombres se manifiesten condenen la violencia estén a favor de la igualdad y de la igualdad de hombres y mujeres pero ese espacio ya existe nosotros consideramos que no debe de ser el área de igualdad quien cree ese espacio no es competencia del área de igualdad casualmente esta tarde en Jaén en el hospital de San Juan de Dios a las 19.30 se presenta en Jaén la red de hombres por la igualdad que ya existe como digo en otras provincias de España que están llevando a cabo actividades talleres coloquios y esta tarde se presenta en Jaén entonces pensamos que ese es el espacio donde los hombres de Linares y de toda la provincia que tengan esa inquietud que tengan esos principios y esos valores pues que formen parte de esa red de hombres por la igualdad también existe una asociación de hombres por la igualdad con los mismos principios y los mismos objetivos y por lo tanto pensamos que no debe no cabe que lo creemos en el área de igualdad ese espacio porque ya existe los hombres que como digo que tengan esos objetivos y esos principios pues voluntariamente se pueden organizar en esos movimientos que ya existen la asociación y la red de hombres por la igualdad y también con respecto al texto de la moción que ustedes presentan pues a este grupo municipal nos parece que además de que como ya he dicho existe ese espacio pues que el área de igualdad también está abierta a la participación de todas las personas que quieran participar en el área y que tengan alguna propuesta que llevar el área está abierta a cualquier tipo de iniciativa de lucha contra la violencia contra el machismo y de avance por la igualdad de derechos de los hombres y de las mujeres en cuanto al texto de la moción pues no sé cuando ustedes se refieren a que debemos aprender juntos yo también estoy de acuerdo que debemos aprender juntos pero creo que aprender juntos desde pequeñitos y no creo que esos principios y esos valores se aprendan en colegios segregados que ustedes facilitan y subvencionan donde se segrega al alumnado y se le separa a los niños de las niñas por lo tanto lo de debemos aprender juntos no sé si se refiere usted a partir de qué edad si es desde la mayoría de edad o en la escuela primaria en cuanto al texto también que dicen que desde el grupo popular de Linares creemos que los hombres de nuestra ciudad están interesados en temáticas de igualdad yo sinceramente vamos no es que lo crea estoy convencida de que existen hombres en Linares y en toda la provincia y en todo el país que están interesados en esa temática es más que defienden la igualdad y que luchan contra la violencia de género también me parece bueno usted ya en la lectura no lo ha no ha hecho mención pero en la moción que nosotros tenemos ustedes hacían referencia en el acuerdo a la creación desde el área de igualdad de un espacio amable yo como lo tengo aquí le pregunto usted no lo ha leído pero yo lo tengo aquí y mi duda también era a qué se refieren ustedes con la creación de un espacio amable si quiere decir que el área de igualdad no es amable si quiere decir que el feminismo no es amable y que las feministas no somos amables si quieren decir que el área de igualdad o que hombre claro 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 no es que es que está en el texto está en el texto un espacio amable si me dejan terminar termino la argumentación y después intervienen ustedes lo que quieran ¿usted se refiere a espacio amable porque el área de igualdad no es amable con la gente que va o no somos amables las personas que formamos parte de la comisión de igualdad? repito que yo es una duda que tengo y la planteo aquí porque ustedes traen la moción y este es el sitio para el debate y yo las dudas que tengo pues las traslado las hablamos las debatimos y ya está creo que no haya mayor problema en cualquier caso nosotros el grupo municipal de izquierda unida vamos a votar en contra de esta moción aunque por supuesto estamos a favor de que se creen estos espacios para que los hombres se manifiesten y sean activos contra la violencia de género y contra la desigualdad pero pensamos como he dicho antes que este espacio ya está creado que existen estas asociaciones a las que he hecho mención y seguramente alguna más de la que pues a lo mejor yo no tengo noticia y que no es pensamos que no es función del área de igualdad crearlo el área de igualdad tiene su función específica que es avanzar en la igualdad de género luchar contra la violencia de género prevenir la violencia de género apoyar a las víctimas y protegerlas desarrollar el plan de igualdad y desarrollar el plan integral contra la violencia de género concienciar a las mujeres de la desigualdad a la que nos somete la sociedad patriarcal y contactar y apoyar los movimientos de hombres por la igualdad que surjan pero no crearlos sino apoyarlos y estar abiertos a cualquier iniciativa que tengan y a la defensa de estos principios y de estos valores nada más muchas gracias que nos acompañan bien bueno poco queda casi por decir después de la intervención de la señora Robles pero bueno alguna cosilla añadiremos a mí me sabe mal por la señora Espinar porque entiendo que o quiero entender o quiero imaginar que esta moción de alguna forma le viene impuesta o dirigida o por bueno pues por algunos superiores orgánicos que dirán vamos a hacer cosas en materia de igualdad ya que estamos haciendo las barbaridades que estamos haciendo y que se nos asocie con algo positivo como es la implicación de hombres y mujeres en esta lucha porque si no francamente no lo puedo entender no lo puedo entender porque esta moción aquí en Linares con lo que llevamos trabajado en esta materia con un recién casi estrenado plan estratégico de igualdad del que todos nos hemos sentido y todas satisfechas hemos estado trabajando en numerosos meses en sesiones en reuniones de trabajo es un plan estratégico aprobado por unanimidad por el Partido Popular en el cual se podían hacer cualquier tipo de aportación y que el resultado incluye incluye esta posibilidad o esta moción que ustedes plantean porque toda la filosofía que impregna ese plan estratégico y todas las políticas que hacemos desde la concejalía de igualdad y desde el área de igualdad de esta corporación siempre siempre están con el hilo argumental de compartir con la idea de que la igualdad de género la lucha por la igualdad de oportunidades es no una cosa excluyente ni única de las mujeres que ya nos tocó en su día ser las únicas que luchábamos por esto sino lo que queremos es sumar e implicar a muchos hombres que afortunadamente cada vez más comparten con nosotras esas ideas feministas e igualitarias entonces es absolutamente absurdo este planteamiento aquí en Linares porque en ningún momento están excluidos los hombres para nada al contrario tenemos actuaciones y medidas concretas en el plan estratégico de sensibilizar a la población y especialmente a los compañeros la mitad de esa población para que se impliquen aún más en las políticas de igualdad y contra la discriminación tenemos también un reglamento porque aquí no lo dicen en la moción pero en los medios de comunicación sí he oído que ustedes además ubicaban ese espacio que fuera un espacio físico lo ubicaban en Villamaría en Villamaría que precisamente su nombre es espacio de igualdad hicimos un reglamento si bien recuerdan recordar a la señora Robles y también la señora Espinar en el cual coincidimos y estuvimos de acuerdo y aprobamos con unanimidad el cual lo que dice es que el uso de las instalaciones por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro está perfectamente abierto este espacio Villamaría para asociaciones secretarías área de mujer de sindicatos movimientos sociales partidos políticos fundaciones que desarrollen proyectos para la promoción social cultural y participativa de las mujeres desde la perspectiva de género yo creo que más amables no podemos ser ni más generosos ni más abiertos entonces no entiendo no entiendo el porqué salvo que bueno pues que hay alguna intención de ir cada equis tiempo sacando temas de igualdad pues para que suene y para que en cierto modo se crea la opinión pública que ustedes están interesados en los temas de igualdad cuando la realidad terrible realidad es que hay cada vez un yo no voy a decir que creo que todos somos cómplices de lo que está ocurriendo y estas señoras que están aquí de mujeres vecinales vienen precisamente por eso otras dos mujeres asesinadas en estas últimas horas seis en las pasadas semanas una de ellas de Jaén varias de Andalucía todos somos cómplices de eso porque no hacemos todo lo que podríamos hacer que siempre es más pero desde luego con la falta de compromiso que está demostrando el Partido Popular en materia de lucha contra la violencia de género el recorte total y absoluto en campañas de sensibilización etcétera 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 pues claro ustedes tienen de alguna forma que decir aquí estamos por la igualdad cuando en la realidad es tristemente otra nosotros por supuesto mi grupo municipal va a votar en contra de esta moción por innecesaria no porque estemos en contra ni muchísimo menos ni quiero que se haga esa interpretación maliciosa de que los hombres participen en igualdad ni muchísimo menos todo lo contrario estamos absolutamente convencidos de que la igualdad es y además en nuestro partido es base angular y piedra fundamental la igualdad de oportunidades en general y entre hombres y mujeres y de hecho hemos demostrado que somos los que siempre hemos hecho y hemos avanzado en materia de igualdad todo lo que tenemos es gracias a que durante los gobiernos socialistas hemos hecho leyes que han dado cobertura a esas ideas los espacios eran todos de los hombres los espacios tradicionalmente todos han sido masculinos salvo la cocina y la casa para limpiarla nos ha costado muchísimo esfuerzo a las mujeres conseguir conquistar espacios y los queremos y los hemos conquistado para compartirlos no los pongan en duda los hemos conquistado para compartirlos los espacios públicos con los hombres y para compartirlos todos en pro de esa igualdad de oportunidades que es lo único que siempre hemos estado pidiendo yo creo que no hay que hacer más demagogias ni perder más el tiempo en este tipo de cosas que no nos llevan a ninguna parte porque como ya les digo aquí no tiene sentido es absolutamente innecesario lo del adjetivo amable a mí también me ha llamado muchísimo la atención no voy a entrar en más calificaciones sobre el tema solo que de entrada creo que ha sido absolutamente desafortunado y que además tiene un tucillo a Tony Cantó que no les favorece a ustedes muchísimas gracias ni señora Robles lo que significa amable en sentido natural es desinteresado eso significa amable váyanse al diccionario y verás desinteresado ahora si en una palabra vamos a buscarle los tres pies al gato se la podemos buscar evidentemente señora Robles me dice que existe un espacio abierto para los hombres me puede decir dónde está porque yo la verdad Villamaría vale parece que en Villamaría tenemos problemas para ubicar a los hombres y está aquí en el acta del 22 de enero del 2013 donde usted se niega aquí está aquí está y se lo leo tras un breve debate se acuerda por Izquierda Unida y PSOE que no se va a establecer ese espacio es una negativa en el área de Villamaría no entiendo por qué el área de igualdad si el área de igualdad no establece ese espacio dígame a qué competencia acudimos porque hay hombres que quieren formar esa asociación aquí en Linares ahora decimos que mañana hay en Jaén si tienen que desplazar a Jaén no pueden tenerlo aquí en su pueblo porque nos negamos cojan ustedes un coche y váyanse a Jaén y allí hacen ustedes lo que tengan que hacer hay hombres que están en contra de la lucha de la violencia de género y muy implicados muchísimo pero nosotros no negamos eso sí sí y cogemos a todos y nos ponemos la misma vara de medir porque es lo correcto y lo apropiado pero decimos que somos iguales todos y luchamos por eso y nos damos golpes de pecho pues no porque no pueden tener un espacio no lo entiendo de verdad no lo entiendo y con respecto a lo que ha dicho la señora Domínguez voy a empezar por la Junta si quiere le paso los recortes que ha hecho la Junta este año en áreas de igualdad no los quiere no como me ha dado el dato del gobierno la Junta también recorta y mucho más que el gobierno muchísimo más pero ese no es el debate que traemos hoy porque para eso están los parlamentarios de la Junta de Andalucía y para eso están los diputados en el Parlamento nosotros estamos aquí para hablar de Linares por lo menos lo que yo entiendo y creo que ustedes también ¿no? quiero recordarle el compromiso que usted mantuvo en la comisión del 22 de traer al presidente porque usted lo conocía de hombres por la igualdad de verdad me gustaría que lo trajera que convocara a una reunión en Villamaría y veríamos a ver si hay hombres aquí que quieren ese espacio o no lo quieren vamos a hacer eso vamos a convocarla y vamos a ver si esos hombres nos demandan ese espacio amable participen en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres eso no es cierto es una negativa es una negativa a crear el espacio dentro del área de igualdad como he vuelto a exponer ahora aquí dentro del área de igualdad porque entendemos y es nuestra opinión opinión por nuestra ideología que el área de igualdad tiene unas funciones específicas nacieron con unos objetivos y unos principios y que ese espacio no tiene cabida dentro del área de igualdad pero sí tiene cabida socialmente y sí pueden acceder a Villamaría para hacer actos y para hacer conferencias y para hacer talleres de formación y todo lo que se les ocurra y lo que propongan y en cuanto a lo de esta tarde de ir a Jaén de verdad que yo no lo entiendo no sé si en Jaén fuera la China pero es que vamos todos los días a Jaén todos 20 veces en la semana entonces si el acto el acto lo organiza la red de hombres por la igualdad lo organizan en Jaén en la capital de la provincia y viene una persona de Granada y van a organizar allí un acto de presentación de la red de hombres por la igualdad pues no sé que tiene de particular lo hacen allí en Jaén como lo habrán hecho en Granada o en Sevilla y sí por los hombres que estén interesados en esto pues tendrán que desplazarse esta tarde a Jaén pero una vez hecha la presentación y una vez constituida en la provincia de Jaén podrán hacer redes en toda la provincia y también en Linares en cuanto a darnos golpes de pecho no me diga usted a mí que yo me doy golpes de pecho que yo creo que los que se dan golpes de pecho son ustedes todos los días y en cuanto a los recortes de la Junta pues yo tengo que decirle señora Espinal y usted lo sabe que los ingresos de la Junta en su mayoría el 90% vienen del gobierno central no, no se rían ustedes porque vale sí lo que ustedes quieran podemos hablar también de ERE podemos hablar de sobres podemos hablar de muchas cosas si quieren pero ese no es el debate ahora ese no es el debate ahora lo han sacado ustedes lo han sacado ustedes sí sí lo de los recortes de la Junta pero es que también podemos recordarle los recortes del gobierno central en políticas sociales y en políticas de igualdad por ejemplo la dependencia está paralizada y la ha paralizado su gobierno y la dependencia nos atañe directamente a las mujeres mientras esta sociedad no sea realmente igualitaria los recortes en educación también también nos perjudican a las mujeres también nos perjudican a las mujeres y también los recortan ustedes y favorecen como he dicho antes los colegios segregados donde la educación se les da por separado a los niños y a las niñas y ese no es un buen principio para educar en igualdad los recortes en sanidad también nos afectan a las mujeres también sí en salud y en sanidad también nos afectan y lo hace su gobierno central en el nombre de la sacrosanta austeridad que parece que la han descubierto ustedes la austeridad y estamos de acuerdo en que tendrá que haber austeridad pero no llevarla a la exageración y no gastar en políticas sociales no gastar no invertir en políticas sociales que es lo que ustedes se niegan y y hacen suyos los mandatos de la troika pues ustedes sabrán lo que hacen y luego también recordarles la reforma laboral que aprobaron ustedes que expulsa hombre claro porque si vamos a hablar si vamos a hablar de políticas de igualdad pues vamos a hablar de políticas de igualdad yo ya lo he dicho en este pleno y no es la primera vez la reforma laboral que ustedes aprobaron expulsa del mercado laboral a las mujeres por todas las razones hace ya unos cuantos plenos que se lo recordé pero han quitado ustedes beneficios para las mujeres en esa reforma laboral y las han mandado a casa con eso disminuyen las cifras de paro es verdad porque las mandan a casa a la cocina como ha dicho la señora Domínguez a la cocina y a su casa a cuidar de los niños y niñas y a cuidar de los mayores y dependientes eso es lo que están haciendo ustedes por las políticas de igualdad así que no venga a decirnos que nosotros nos damos golpes de pecho porque cualquier proyecto que venga de hombres de mujeres de un colectivo que se llame tal de un colectivo que se llame el otro que traiga un proyecto y así lo aprobamos todos en comisión un proyecto que trabaje por la igualdad de hombres y mujeres va a estar recibido jamás hemos negado la participación de ningún hombre en ninguna actividad en pro de la igualdad o contra la violencia etcétera etcétera jamás eso es absolutamente falso lo que pasa es que lamentablemente y tendremos que trabajar también en ello porque también nos tocará a las mujeres hacerlo pues tendremos que estimular el que nos vengan proyectos porque yo desde que soy concejala de igualdad en el 2007 no he recibido ni se ha recibido en la concejalía de igualdad ni un solo proyecto de ningún grupo ni colectivo de hombres ni asociación masculina que vengan a trabajar ni a traer ningún tipo de actuaciones para que desarrollemos en materia de igualdad de oportunidades cero hasta hoy sería un poco absurdo y además sería un agravio comparativo que nosotros le pusiéramos unas instalaciones a algo que no existe cuando hay un sinfín de asociaciones y demás personas colectivos que hacen actividades y están necesitando un local ¿cómo vamos nosotros a ponerle un local a algo que ni siquiera existe? que presenten un proyecto que se cree una asociación que traigan el proyecto y que compartiremos el espacio le hemos dicho que compartimos el espacio y que en ningún momento se ha negado esto creo que es marear aquí una pediza absurda que no nos lleva a ninguna parte pero ya esto sí porque me decía usted no mal usted de la Junta ni de los recortes yo estoy hablando de Linares pues yo también le voy a hablar de Linares le voy a decir que hace cuatro años el Ministerio de Igualdad con esta señora que tuvimos Viviana que tanto la vapulearon ustedes y tanto la criticaron a Linares a Linares el Ministerio de Igualdad nos dio a la Concejalía de Igualdad para hacer proyectos de inserción sociolaboral alfabetización digital formación etcétera etcétera 200.000 euros la señora ministra Ana Mato nos ha dado este año y con muchas penurias 28.000 muchas gracias lo de los golpes de pecho sobre todo es que aprovecha cualquier oportunidad para dar un meeting político y no acogerse a lo que realmente es el problema pero sin embargo no habla nunca de la Junta ni de los recortes de la Junta ni de Linares de la Junta la Junta es intocable poste el gobierno central malísimo ¿eh? como nos han dejado el anterior gobierno tampoco lo tocamos pero este madre mía y cualquier oportunidad vamos a dar un meeting político pero no nos vamos a acoger a eso es a lo que yo me refería de los golpes de pecho a eso a ceñirnos una sola vez al tema que estamos debatiendo vamos a dejar a los demás que se que se hagan lo que tengan que hacer ellos en sus puestos de trabajo y a la señora Domínguez decirle porque por favor una vez más que convoque a ese señor por favor vamos a vamos a hacer una 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 reunión que no no pasa nada si si no tenemos nada que perder ¿no? y a lo mejor tenemos que ganar y a lo mejor lo tenemos que ganar gracias bien votos a favor de la propuesta votos en contra 19 moción del grupo municipal del partido popular relativa al establecimiento de un plan específico de formación de personal funcionario y laboral para el año 2013 buenos días señoras concejales buenos días señoras concejales e igualmente al público que nos que nos acompaña voy a dar una explicación somera de la propuesta que traemos esta mañana al pleno pretendemos la creación de un plan específico de formación esta no es la primera vez que nuestro grupo municipal trae a este pleno una cuestión sobre este particular ya en el 2008 lo hicimos e incluso conseguimos que la unanimidad del pleno nos apoyara para la creación de un departamento de formación lamentablemente después de estar ese acuerdo tomado e que incluso reiterado posteriormente en el año 2009 pues no hemos quedado sin tal departamento de formación quiere decirse que desde el año 2008 venimos restringiendo de una manera cada vez más importante y evidentemente en esto va a tener mucho que ver los recursos económicos que tenemos pero se vienen restringiendo las políticas formativas del personal en este sentido tiene que llegar un momento que hay que afrontar esta situación yo creo que todos tenemos claro y así en la comisión técnica lo hemos estado hablando la necesidad de un plan de formación integral para todas y cada una de las áreas municipales sin embargo mientras esa solución se llega pues probablemente ya existen necesidades perentorias necesidades de que verdaderamente hay gente que necesita cierta titulación para estar desempeñando su puesto de trabajo y que por tanto nosotros como administración estamos obligados a facilitárselo y por tanto se entiende que era el momento oportuno para de alguna manera adecuándolo a las circunstancias económicas que tenemos con una dotación presupuestaria absolutamente controlada y mínima que entendemos que nos podemos permitir proponer un plan específico que por un lado va a tener beneficios para los propios empleados por el hecho de lo que de la formación en sí que conlleva pero al mismo tiempo también unos beneficios que le va a generar a la ciudadanía porque yo creo que todos tenemos claro que un personal bien formado pues evidentemente al fin y al cabo va a hacer que trabaje probablemente en mejores condiciones más a gusto y eso sin duda va a repercutir en los ciudadanos por otro lado tampoco podemos olvidar que tenemos una obligación legal de ofrecer esta formación es decir en el preámbulo del acuerdo para la formación del empleado de las administraciones públicas del año 2010 ya se manifiesta esa obligación y por tanto nosotros tenemos que dar cumplimiento a dicha obligación legal por último por último es evidente que debemos generar cierta inicia formativa de cara a que cuando podamos contar con ese plan de formación y esperamos que verdaderamente esa comisión técnica finalmente alcance su cometido y su misión y el objetivo por el que se creó que evidentemente podamos llegar a tener ese plan que vamos a necesitar en concreto las acciones que formativas muy modestas muy modestas seguro que se necesita muchísimo más pero las acciones formativas que planteamos vienen en dos líneas fundamentalmente una en lo que se refiere a los conductores los conductores tienen que tener el certificado de actitud profesional por un real decreto concretamente el real decreto 1032-2007 de 20 de julio sobre cualificación y formación continua de los conductores de vehículos destinados al transporte por carretera pues debemos facilitar a nuestros conductores debemos facilitarles ese curso y por tanto respecto a ese grupo de empleados esa sería la formación que proponemos con respecto al resto y como ya digo el planteamiento que estamos haciendo es un planteamiento muy concreto y específico para este año 2013 lo que hemos considerado que hay que empezar por el tema de la prevención de riesgos que en cierto modo tenemos de alguna manera algo abandonado y que tenemos que recabar mayor formación sobre este particular en este sentido proponemos para según cada uno de los distintos áreas municipales y trabajadores una serie de cursos que serían de trabajo en altura de riesgos específicos en puestos de trabajo de riesgos psicosociales y sobre el tema de cuidados físicos al tema de una escuela de espalda son cursos que ofrecen enfermedades las mutuas profesionales y que evidentemente entiendo que va a generar beneficios dentro del personal funcionario con respecto a la cuantía económica nosotros hemos planteado una dotación mínima dotación que no estamos en ningún caso en desacuerdo si puede ser mayor pero que dentro de este ámbito de modestia y de austeridad que nos estábamos planteando y con independencia de que la señora Robles diga que la austeridad la queremos algún grupo o el Partido Popular la quiere la quiere la quiere hacer suya no es que probablemente es que la austeridad ahora mismo son unas circunstancias en las que no nos podemos permitir no podemos salir de ella pues bien planteamos una cuantía de 20.000 euros y además decimos expresamente de dónde hay que sacarla hay que sacarla de los remanentes que existen del capítulo 1 ¿por qué? porque el capítulo 1 se viene utilizando actualmente para cuestiones que no tienen nada que ver con el personal y que no sirven para financiar otras cuestiones llámese por ejemplo el camión de bomberos llámese sufragar el IVA en la adquisición del local de policía por tanto existiendo remanente y a ese aspecto ya desde la propia moción dejábamos manifestado que solicitamos que por parte de la jefatura de excepción de recursos humanos se planteara un informe sobre la existencia de remanentes suficientes a ese fin queríamos que se sufra cara con respecto a esto por tanto los tres acuerdos que proponemos expresamente para su adopción en este pleno son por un lado el establecimiento de un plan específico de formación para los empleados y a empleadas públicas para el año 2013 con una dotación mínima de 20.000 euros convocar en el plazo de una semana desde la adopción del acuerdo en el supuesto que así se tomara tanto al comité de seguridad y salud como a la mesa general de negociación para que sean ellas junto a los representantes sindicales porque además ya tienen conocimiento de esta moción fijar cuáles sean las acciones formativas para realizar quiere decirse que nuestro planteamiento no es un planteamiento cerrado no es decir hay que hacer esto por naturaleza no si se entendiera que hay otras acciones que pueden ser más adecuadas o más oportunas pues que sean esas es decir no queremos en este sentido supeditar puesto que entendemos que los representantes sindicales tienen opinión a este respecto y probablemente sea enriquecedora y por último convocar en un plazo no superior a una semana desde la adopción de este acuerdo a la comisión de economía al objeto de que apruebe la modificación presupuestaria que evidentemente tiene que producirse para que tenga dotación para que tenga dotación este plan específico previa la emisión de los informes pertinentes por parte de la intervención y dándole la tramitación legal oportuna al acuerdo de los Estados muchas gracias el señor Casado a nuestro grupo nos parece razonable y razonada nos parece una propuesta interesante porque en primer lugar porque la formación de los trabajadores de cualquier sector es un derecho y es un deber estamos de acuerdo en la partida porque además en la partida se dice que es una partida mínima es decir que no se establece una partida fija podría ser podría ser más si fuese necesario y luego efectivamente porque como él decía hay una la propuesta está abierta pide también que se convoque tanto el comité de seguridad y salud como la mesa general de negociación y que las actividades formativas que aparece que la moción pues están abiertas que puedan ser también otras por tanto la misma propuesta interesante creemos que los representantes de los trabajadores del ayuntamiento en general estarán de acuerdo con esta moción y por tanto nuestro voto va a ser favorable muchas gracias obviamente con los beneficios que supone la formación yo soy una total enamorada del tema de la formación y me parece que es fundamental indispensable y además y lo he comentado siempre en todas las comisiones que hemos tenido en las reuniones de hecho es uno de los objetivos que nos hemos planteado en esta legislatura en tener una fuerte y consolidada sección o departamento de formación porque es sumamente imprescindible en ese sentido desde luego de acuerdo lo que también quiero destacar y decir es que cuando ha comentado el señor Alfonso Casado que hay una situación precaria o no es exactamente el adjetivo que ha utilizado bueno en el que no se estaba dando formación si es cierto que no hay un plan perfectamente estructurado diseñado de formación actualmente que ya hemos iniciado algunos pasos y lo saben todas las personas que todos los concejales que son miembros de la comisión y de la mesa negociadora con ese análisis y estudio de las necesidades que se está haciendo de los puestos de trabajo es también un trabajo que se está haciendo un análisis que se hace para saber qué tipo de necesidades vamos a tener en materia de formación también la consultora que ahora mismo está haciendo el análisis de todo lo que es la radiografía de alguna forma de todo lo que es el personal del ayuntamiento los resultados que arroje ese análisis también van a ser resultados que van a ser muy positivos y muy importantes y muy útiles de cara a trazar un plan de formación y un plan de carrera no solamente un plan de formación sino un plan de carrera en este ayuntamiento que es fundamental e imprescindible hay muchas cosas por hacer en materia de recursos humanos porque tenemos que ponernos al día y estar pues a la cabeza de todo aquello porque somos hoy por hoy pues no es la empresa no es que seamos una empresa obviamente pero sí que prácticamente tenemos el mayor número de trabajadores en Linares pero lo que sí está claro es que aunque no como decía tengamos o hayamos tenido o estemos desarrollando un plan absolutamente preparado específico permanentizado temporalizado si es cierto que ningún trabajador ni ninguna trabajadora del ayuntamiento que necesite una formación para desempeñar correctamente su puesto se le está negando esa formación toda aquella formación que está motivada y que está justificada y que es necesaria se está ofreciendo pese al esfuerzo que eso nos supone y también cuando comentaba el tema de los conductores en ese sentido también hemos hecho averiguaciones y hemos iniciado gestiones para saber exactamente cuál era nuestra responsabilidad y nuestra obligación en esa materia y lo último que tenemos que nos han contestado por el ministerio es que pero tenemos todavía estamos estudiándolo y viéndolo y no quiere decir que con eso nos contentemos y no vayamos a dar la formación pero que en el caso de cuando son vehículos el rendimiento y la calidad y el clima laboral de los trabajadores y de las trabajadoras y por supuesto redunda en lo que en última instancia nos interesa que es en la calidad de los servicios que le prestamos a la ciudadanía que es nuestro último y principal objetivo pero lo que yo no acabo de entender muy bien y lo que me gustaría si para poder o para aprobarles esta moción que en ese sentido compartimos y que está dentro también de nuestro ideario el hacer un plan específico de formación es el hecho de que ya se esté marcando una cantidad económica se esté diciendo que partiríamos como mínimo de 20.000 euros eso es lo que muy bien no no entendemos porque consideramos que lo más operativo o lo más razonable es primero previo hacer esas reuniones esas sesiones de trabajo en la mesa general de negociación en las comisiones de recursos humanos incluso en esa comisión técnica de trabajo definir detallar pormenorizar qué tipo de formación es la que podemos impartir este año qué tipo de formación es la que interesa establecer prioridades en definitiva definir como os digo y determinar qué formación es la que vamos a dar qué coste supone eso y entonces una vez hecho eso yo creo que lo más lógico lo más razonable es entonces hacer las modificaciones presupuestarias oportunas y no al revés porque igual pues vemos que es menos cantidad o que es más cantidad y entonces me parece que no tiene mucho sentido marcarla de antemano cuando antes no se ha hecho ese análisis ese análisis previo nosotros si eso se modificara y se estableciera que efectivamente estamos de acuerdo en elaborar y empezar ya a elaborar ese plan específico de formación contando con todos los elementos que tienen ahí que opinar pero no marcando una cantidad concreta de antemano sino a posteriori pues estaríamos de acuerdo la gratitud hacia Izquierda Unida en este caso por entender la finalidad de la moción y su apoyo a la misma bien con respecto a la señora Domínguez dos cuestiones dos cuestiones yo no he querido entrar excesivamente en la cuestión de si la formación que se está dando que no se está dando hoy teníamos la liquidación el gasto en formación en este ayuntamiento en el año 2012 según la liquidación son 570 euros bueno si no puede ser es que es lo que pone la liquidación si ya dudamos de esto yo lo siento pero es que es lo que pone con independencia de que luego hay otras cosas quiere decir y todos sabemos que además cuando se ha solicitado cierta formación pues siempre ha habido algunas pegas con respecto porque como vamos justo de plantilla pues si se puede si no se puede por tanto vaya por delante vaya por delante que no hace falta ese plan y que no es ni siquiera el objeto de este debate pero que que si es cierto que esta es una materia en la que tenemos que ahondar con respecto a la segunda cuestión que me plantea con respecto a la cantidad vamos a ver la cantidad la ponemos porque se han hecho unas estimaciones por parte de preguntando a las a las mutuas profesionales que imparten cursos de esta materia cuál sería el coste para el número de empleados que tiene el ayuntamiento y haciendo suma y suponiendo suponiendo que la gran mayoría de los empleados públicos porque al final tampoco podemos obviar una cuestión cuál es la libertad es decir quien si alguno no se quiera sumar a esta formación es un planteamiento personal suyo pero dando por hecho porque les pueda resultar interesante que se pueda sumar el coste sería más o menos ese entonces yo creo que no deberíamos hacer fuerza con el tema de la cantidad porque nosotros lo único que decimos en el primero es que la dotación mínima sea 20 si en esas reuniones se deduce que al final vamos a necesitar 35 pues 35 si nosotros no queremos que se haga una modificación presupuestaria la modificación presupuestaria se va a hacer a posteriori y además viene marcado por ese punto primero aprobamos el plan segundo convocamos a la mesa negociadora y al comité de seguridad y salud que va a fijar las acciones formativas allí los técnicos valorarán expresamente cuál es el coste y después haremos la modificación presupuestaria si bien ya le digo es decir el poner una cantidad evidentemente no puede venir aquí a una moción sin dotación presupuestaria porque si no sí que verdaderamente no tendría sentido entonces el concepto mínima yo creo que es que no sé yo creo que si verdaderamente como entiendo lo que pretende es darle su apoyo esta es una cuestión nimia porque al fin y al cabo es que no se está ni siquiera precisando que vayamos a gastar eso vamos a gastar justamente lo que se determine si bien ya le digo es decir hay un estudio previo y ese estudio previo nos lleva a esa cantidad con lo cual yo que sé yo particularmente me da igual poner más o menos o eliminarlo pero lo que sí está claro es que aquí estamos hablando de cantidades mínimas y será en la modificación presupuestaria donde se va a pactar expresamente la cantidad que se determine con lo cual creo que es una cuestión absolutamente accesoria y una cuestión que se me pasaba es decir si bien puede ser que no tengamos la obligación legal de facilitarle a los conductores esa formación también tampoco quizás tengamos la obligación legal de como tienen por ejemplo en el convenio en el acuerdo la posibilidad de que se les paga la renovación del canel de conducir y sin embargo se lo pagamos por tanto si nosotros queremos un personal bien formado pues por qué no le vamos a facilitar al menos el acceso o la posibilidad de que hagan ese curso entonces independientemente de que exista una obligación o no legal sino simplemente es porque expresamente es una buena titulación que ellos tengan esa formación por tanto insisto yo creo que lo de la cantidad es una cuestión secundaria pues la dotación y si en vez de 20.000 pues quiere que ponga la dotación que se necesite expresamente pues cambiamos porque se necesite expresamente pero vamos que no estamos supeditados a 20 que lo que queremos es lo que justamente se necesite y que si por eso van a supeditar su apoyo o no apoyo pues que se lo piensen porque lo que ya le estoy diciendo es que aquí lo que habla es de mínima simplemente el quitar la cifra no atiende a otra cosa sino que ya hay un informe tanto de secretaría como de intervención de que no se puede traer una moción sin que previamente hubiera un informe previo de la intervención diciendo que había esa que se podía hacer vale es simplemente por eso es porque estaríamos acordando algo que viene a contradecir la ley no señor secretario si no hay previamente un informe de la intervención si es que en la moción en el apartado tercero dice un habla de una modificación presupuestaria entonces indiscutiblemente este acuerdo está vinculado a lo que salga de la modificación presupuestaria que seguirá su trámite y su informe preceptivo de intervención y dirá la cantidad que se disponga o lo que realmente disponéis con lo cual si hace una cantidad mínima que luego resulta ser menos porque la modificación prima sobre este acuerdo pues esa cantidad no podría nunca ejecutarse pero es lo que resulta de la modificación bien quiero usted decir que si quitamos la cantidad eliminamos la cantidad de ahí aprobamos la moción y luego ya lo que salga lo mismo de Alfonso el estudio si habrá un estudio de necesidades y luego a ver lo que han ofertado porque esto claro el mundo oferta y otra cosa es lo que podamos comprar las compañías y demás o sea que arreglarlo como sea y se vota por unanimidad no hay ningún problema ya está está claro que hay que hacer ese plan que con la dotación bueno en vez por la cantidad que se estime necesaria en los en los órganos de representación ya está salvamos así todos los escollos no hace falta votar por unanimidad la moción ¿de acuerdo? punto número 20 moción del grupo municipal del partido socialista para instar al gobierno de España a retirar el plan de racionalización del transporte ferroviario e iniciar un proceso de diálogo señora Parra tiene la palabra muchas gracias señor alcalde buenos días a todos y a todas voy a comenzar con la exposición de motivos de esta moción que nos parece fundamental para Linares que tiene un enorme impacto en nuestra ciudad y en la estación Linares Baeza la aprobación por el consejo de ministros el pasado 28 de diciembre del denominado plan de racionalización del transporte ferroviario va a suponer un recorte importante en las obligaciones de servicio público en el transporte ferroviario que afectará gravemente a la movilidad de miles de ciudadanos y a la cohesión y vertebración de nuestro territorio el ministerio de fomento sobre la base del real decreto ley 22 2012 de 20 de julio por el que se adoptan medidas en materia de infraestructura y servicios ferroviarios ha diseñado con este plan un importante recorte de los servicios de media distancia que se implantarán en varias fases y definirá los servicios que se regirán por obligaciones del servicio público atendiendo al criterio general de declarar como obligación de servicio público todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15% lo que dejará sin servicio de transporte por ferrocarril a decenas de localidades españolas la supresión del servicio ferroviario de viajeros y el cierre de estaciones que afectará principalmente al medio rural impedirá atender al objetivo de consolidación del ferrocarril tanto regional como de media distancia como elemento esencial para garantizar unos servicios de transporte a unos ciudadanos o ciudadanas que muchas veces no tienen otras alternativas a pesar de las graves consecuencias que tendrá la aplicación del citado plan para la movilidad de miles de ciudadanos este se está llevando a cabo sin el imprescindible consenso con comunidades autónomas ayuntamientos y organizaciones sociales suscitando un importante rechazo que se manifiesta a través de múltiples iniciativas políticas y ciudadanas a lo largo de todo nuestro territorio en la provincia de Jaén se ha visto afectada una conexión muy necesaria para la vertebración del territorio el servicio Linares Baeza Granada un servicio público colectivo que conlleva la responsabilidad de su financiación directa a cargo de los presupuestos generales del Estado por todo lo expuesto anteriormente el grupo socialista propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos primero instar al gobierno de España a retirar el plan de racionalización del transporte ferroviario aprobado en el consejo de ministros celebrado el 28 de diciembre de 2012 segundo exigir al gobierno de España el mantenimiento de las conexiones ferroviarias de pasajeros desde Linares Baeza hasta el resto de Andalucía dar mejor transporte de mercancías la terminación de la A32 y todo ello para el desarrollo de Linares en el sector logístico tercero instar al gobierno de España iniciar un proceso de diálogo y acuerdo con las comunidades autónomas ayuntamientos y organizaciones sociales con el objeto de garantizar que las obligaciones del servicio público del transporte ferroviario atiendan adecuadamente al derecho de los ciudadanos a la movilidad y a los objetivos de cohesión y vertebración territorial muchas gracias políticos y también se lo ha entregado la secretaría una propuesta transaccional en cuanto a la redacción de la propuesta del partido socialista en los términos que les voy a exponer primero era instar al gobierno de España dejar sin efecto el plan de racionalización del transporte ferroviario aprobado en el consejo de ministros celebrado el 28 de diciembre de 2012 en todo aquello que afecte a las conexiones ferroviarias de la provincia de Jaén siempre que por parte de la Junta de Andalucía se mantenga el convenio suscrito con Renfe para el mantenimiento de las llamadas trenes de obligación de servicio público ESP y que fuera renovado por última vez el 25 de septiembre del 2007 segundo exigirá al gobierno de España el mantenimiento de las conexiones ferroviarias de pasajeros desde Linares Baeza hasta el resto de Andalucía y en cuanto al de Granada fijando los siguientes horarios salida de Granada a las 17.55 llegada a Linares Baeza a las 19.45 llegada a Vilches a las 20 y salida de Vilches a las 7.30 salida de Linares Baeza a las 7.50 llegada a Granada a las 10.20 dar mejor transporte de mercancías terminación de la 32 para el desarrollo de Linares hasta el sector logístico es decir como pueden observar en relación con el tercero se quedaría como estaba como pueden observar primero lo que hacemos es que en vez de solicitar que se retire la totalidad es lo que nos afecta a la provincia de Jaén que es lo que estamos aquí me van a perdonar pero mi deformación en cuanto a la profesión de profesor de física y química a mi siempre me han dicho que la presión es una fuerza partido por una superficie y la fuerza es la que tenemos todo lo que tenemos aquí por tanto si reducimos la superficie pues tenemos más presión ese era el tema y en segundo lugar como se ha hecho de manera pública sabemos que la obligación de servicio público es decir las líneas de obligación de servicio público que fueron determinadas ya en el año 84 precisamente cuando se produjo el desmastelamiento más severo de lo que era el transporte ferroviario desde entonces para acá han venido siendo sufragadas no totalmente pero en una cantidad importante mediante convenios por parte de las comunidades autónomas yo me he preocupado de verificar toda y cada una de las comunidades autónomas y en ninguna de las comunidades autónomas se ha suspendido la participación de la comunidad para el mantenimiento o ayuda a este tipo de servicios entonces por eso es por lo que digo que he estado hablando anteriormente con Pilar y Pilar me ha dicho que había una directiva de la Unión Europea en la que decía que había que retomar ese tema pues a mí me da lo mismo que se renueve el convenio que hay o que se aplique los posibles convenios que haya pero que realmente la administración autonómica no se desentienda de esta situación y apoye y en relación con el segundo punto ¿por qué lo apoyamos en su totalidad? en primer lugar porque la única línea que afecta a la conexión Linares-Baeza con Andalucía es la de Granada Linares-Baeza que había dos líneas una había por la mañana y otra por la tarde la de por la mañana la de por la mañana tenía como única virtualidad el hecho de conectar en la estación Linares-Baeza con el García Lorca entonces llegaba aquí a las 10 y 10 10 y cuarto los viajeros se bajaban y cuando llegaba el García Lorca a las 11 y 40 cogían el García Lorca y se iba ¿qué ocurre? que venía un tren que era un talgo que tiene el mismo costo pero que la brecha era mucho más alta de tal manera que los viajeros que cogieran el talgo tenían que estar esperando en la estación Linares-Baeza para coger el García Lorca dos horas y pico lo que se ha hecho en esta remodelación ha sido atrasar el horario de salida y sí atrasar el horario y adelantar el horario de llegada de tal manera que ahora los viajeros que cogían ese tren que se ha eliminado pueden coger el talgo hacen la brecha se ha disminuido más porque me parece que llega aquí en vez de como antes llegaba a las 10 y media llega a las 11 menos cuarto con lo cual no llega a media hora lo que tienen que esperar esa es esa es la línea que podríamos decir que realmente no afecta a lo que es el uso del viajero y por qué ponemos el horario este que hemos puesto en el de la tarde porque como bien ha dicho Pilar el criterio que se ha tomado y que se ha tomado en base a los estudios de un equipo de ingeniería que ha hecho un estudio de toda la red del ferrocarril atendiendo a no solamente la economía en cuanto a la ocupación de viajeros sino a temas medioambientales y a temas de la prestación del propio servicio tiene 584 páginas que no es un informe ahí y se ha hecho con Adif y con Renfe no puedo estar de acuerdo porque he hecho el he contrastado con mi con mi gente en Madrid y me han dicho que ese estudio ha sido discutido y ha sido debatido con los agentes de todas las comunidades autónomas de alguna forma está bastante consensuado a lo mejor habrá elementos puntuales con los que no se están de acuerdo pero como efectivamente se ha marcado como límite de rentabilidad el 15% de ocupación y en esta línea de por la tarde tenemos el 12,20% línea por la tarde que se viene usando fundamentalmente el viernes para volver los estudiantes de Granada a Linares y el domingo para irse los estudiantes a Granada entonces ese límite que lo tenemos en el 12,20% para llegar al 15 y pico los que conocen el tema es decir los ferroviarios de allí de la estación los sindicatos entienden que cambiando ese horario podríamos llegar al 22,40% aproximadamente 23% por tanto si solicitamos que se cambie que se deje ese tren y que se cambie el horario superaremos el umbral del 15% y ya sí o sí seguirá existiendo en cuanto al tema de la A32 pues en abril estuvo la ministra aquí ofreció y está en el presupuesto 25,5 millones de euros para la conclusión de V da Torre Projía es decir los tramos que quedan faltas por lo tanto nosotros exigimos eso y la totalidad queremos que como no se pueda hacer de otra manera que se haga que se haga el 22 y en relación con el tema logístico y el tema de lo que es el uso del transporte ferroviario de mercancía estamos aquí todos bregando con el tema del puerto seco que vamos a decir que no entonces mi propuesta es darle ese tipo de relación y estaríamos totalmente de acuerdo con el sesión o pues debatimos la la que hay tenemos que el ferrocarril es un un elemento vertebrador del territorio de todo el territorio el territorio nacional andaluz y además un transporte ecológico y que no debe simplemente mantenerse las líneas que se considere por parte de las empresas por las más rentables sino que debe ser un un medio de transporte que debe mantenerse en la medida de lo posible nos gusta por tanto estamos de acuerdo además tuvimos el día 26 de mayo el domingo 26 de mayo estuvimos manifestándonos en favor del ferrocarril en la provincia de Jaén y hubo una amplia representación de nuestra formación política y con respecto a la transaccional que ofrece el partido popular yo simplemente voy a opinar porque es al proponente que los partidos socialistas que le corresponde aceptarla o no decir que hay cuestiones que son razonables que aceptamos la reivindicación de la Junta de Andalucía que se hace que incluso la cuestión del horario podría ser interesante pero entendemos que la petición debe ser que se retire el plan en general no hablar solo de la provincia de Jaén porque entendemos que estamos hablando de toda Andalucía y también de toda España como he dicho antes el ferrocarril es un medio vertebrador y debemos también de ser solidarios en esto yo creo que que el plan nosotros debemos pedir como ayuntamiento no solo retirarlo en la medida en que nos afecte como municipio o como provincia sino que debemos ser estos solidarios y entender que debe ser una retirada del plan en general e iniciar el proceso de diálogo con los sectores afectados muchas gracias y nos puede ser importante pero el todo lo es más esto es un plan nacional y tiene sus connotaciones en la provincia de Jaén pero lo cierto es que afecta a la supresión de 500 líneas afecta a un millón de pasajeros en España y 16 millones de euros que es lo que pretenden ahorrar por tanto en esa misma línea que decía Izquierda Unida creo que debemos de mantener la redacción que ha propuesto el Partido Socialista yo me alegro de que Antonio Martínez que el Partido Popular pues haga esta transaccional porque es un gesto de buena voluntad yo lo quiero entender como buena fe no como algo para salir del paso pero si me preocupa que a nivel provincial pues tanto el subdelegado del gobierno como el parlamentario andaluz el señor Calvente hayan minimizado el impacto de estas medidas y digan que esto no tiene ninguna importancia y que defiendan y que aplaudan estas medidas esto si es realmente preocupante entonces como digo admitiendo la buena respuesta que ha tenido el Partido Popular que tienen ustedes pues me sigue preocupando mucho lo que va a ocurrir porque ya ha ocurrido esos dos trenes ya no circulan ya no llegan a la estación Linares Baeza recuerdo cuando me puse a plantear cómo iba a abordar esta moción recordaba cuando corría el año el verano de 1973 muchos de las concejales y concejales que están aquí sentados ni siquiera habían nacido pues bien en ese momento se puso en marcha la primera campaña que era una campaña muy curiosa sobre el ferrocarril una campaña que nos llamó mucho la atención a todos la de papá ven en tren creo que la recuerdan porque realmente venía a decir por primera vez o a reivindicar el tren como un medio de transporte seguro y rápido pues pensando en eso yo creo que habría que reinventar el eslogan y decir ahora PP ven en tren a la provincia de Jaén entonces invitar a Ana Pastor invitar incluso a Juan Lillo que conoce perfectamente cuáles son nuestras comunicaciones ferroviarias y también al señor Calvente para que vengan en tren a la provincia de Jaén y quizás si sería más fácil tener interlocutores que le dijeran al gobierno de España que hay que paralizar este plan de racionalización del servicio ferroviario porque supone un paso más para que la estación Linares Baeza desaparezca de los mapas ferroviarios y creo que está mal llamado hay una perversión del lenguaje cuando se habla de un plan de racionalización del sector ferroviario debería llamarse plan de recortes del sector ferroviario porque para el gobierno significa reorganización y para la provincia de Jaén significa pérdida de trenes estamos ante un nuevo golpe del partido popular a la provincia de Jaén y bien explicaba el señor Martínez que se han perdido desde el día 2 de junio dos trenes uno el que hacía el trayecto Granada Linares Baeza que salía a las 15.15 de Granada y luego también el trayecto de Linares Baeza hasta Granada a las 19.40 en definitiva hemos perdido una conexión muy importante con una provincia como es Granada y es verdad que todas las medidas que se toman estamos hablando de que no está en el umbral de la rentabilidad para el gobierno han tenido estos dos trenes 14.000 viajeros 14.000 viajeros con nombre y apellido y que como hemos escuchado estos días en la SER se oían testimonios de personas que habían sido afectadas por la supresión de los trenes por eso señor Martínez tenemos que ser solidarios ¿verdad? porque cuando escuchas como repercute la vida de la gente la supresión de los trenes pues de alguna manera te pones en el lugar de ellos y ves como pues hay personas hay familias que por razones de trabajo tienen que ir o desplazarse a la provincia de Granada o tenemos personas que lo tienen que hacer por consultas médicas incluso yo el otro día en la rueda de prensa aludía a como teniendo en marcha esa campaña de Linares Ciudad Universitaria estábamos cerrando una puerta para que los potenciales alumnos de la provincia de Granada pudieran venir a cursar estudios en la escuela politécnica superior en definitiva estamos aislando Linares y lo hacemos en un momento en que todos y ahora lo vamos a ver en una moción que va a presentar mi compañera pues estamos clamando por el empleo estamos clamando por la llegada de empresas y esto es un paso atrás una ciudad mal comunicada es una ciudad que se la está condenando a no poder desarrollarse y sin duda la 32 todos sabemos cómo se encuentra incluso yo les comentaría que todos los transportes que se hacen desde el sur desde Algeciras etcétera pues ya no cogen la ruta de Levante por la provincia de Jaén se van por Manzanares eso nos está diciendo que estamos perdiendo pues posibilidades que estamos perdiendo el paso de transporte de mercancías por esta provincia si a ello le sumamos ahora los recortes de los trenes pues Linares pierde conectividad y al mismo tiempo pues como he dicho anteriormente todo ese enorme potencial logístico que tanto hemos proclamado todos pues lo estamos desperdiciando absolutamente en la intervención el señor Martínez hablaba del Partido Popular comentaba que se había consensuado este plan con comunidades autónomas no se manifiestan así las comunidades autónomas ni las organizaciones ni las plataformas en defensa del ferrocarril ni los ayuntamientos nadie nos ha preguntado aquí en Linares nadie nos ha preguntado qué nos parece quizás podíamos haberlo enriquecido con esas propuestas que han hecho ustedes y nosotros y decirle qué nos parecía pero no ha sido así de tal modo que ni siquiera los viajeros Renfe ni siquiera lo han anunciado a los viajeros de un día para otro se encontraron que en las pantallas no aparecían ya esos trenes que tenían que tomar entonces eso realmente es bastante grave porque significa hurtar el debate a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y hay algo también preocupante cuando hace una declaración el presidente de Renfe Julio Gómez Pomar viene a explicar y a decirnos que cuando no sea rentable un servicio y que para malgastar recursos en Renfe que lo mejor es tomar el autobús bien pues me parece que esa oferta intermodal no es la más conveniente ni mucho menos porque están de alguna manera están valorando más la rentabilidad económica que la rentabilidad social y que el desarrollo de los territorios pero es que cuando más presión fiscal hay ahora que estamos haciendo la declaración de la renta pues cuando más presión fiscal hay cuando más sube el IVA cuando más suben los impuestos los copagos pues se nos ofrecen a los ciudadanos menos servicios obligatorios pero además de ello es importante y lo señalaba el portavoz de Izquierda Unida también hay que hablar de contaminación si realmente creemos en el cambio climático tenemos que apostar por un transporte que es mucho más ecológico y que contamina mucho menos pero me preocupa también esas palabras del presidente de Renfe cuando decía que esto forma parte de un paquete de reestructuración del sector ferroviario y que va acompañado de segregación de las compañías y al mismo tiempo de reducción de personal entonces como ustedes comprenderán esto sí es preocupante también no solamente aislamiento sino que también nos vamos a encontrar con este problema de reducción de personal antes molestaba cuando se hacía un comentario sobre la reforma laboral pues la verdad es que o cambia el rumbo o es cierto que el BOE se va a convertir en una máquina maléfica diría yo de hacer parado desde la reforma laboral pasando ahora por Renfe pero muy pronto nos vamos a encontrar con la reforma de los ayuntamientos y de la administración local entonces todos estos son elementos que pesan que es verdad que la austeridad hay que practicarla pero austeridad que no sea austericidio que no nos lleve al suicidio colectivo entre comillas y entendido como quitar los recursos a los ciudadanos y quitar los derechos que tanto trabajo y tantos años han costado han costado conseguir acabo reseñando algo que me parece importante insisto viendo la actitud positiva de ustedes me preocupa mucho la actitud del subdelegado del gobierno y de los parlamentarios porque quiere decir que no van a defender esto que van a dar otra vuelta de tuerca a la provincia de Jaén una provincia que quizá electoralmente no le sea excesivamente rentable y vamos a tener otra vuelta de tuerca y vamos a tener que prescindir también del ferrocarril por tanto quizá habría que trabajar por lograr esa mayor eficacia me parece que la propuesta del señor Martínez proponiendo nuevos horarios podría ser interesante haciendo campañas de concienciación pero lo que no nos pueden es condenar a la indigencia del ferrocarril señor Lillo hablaba de un millón de euros pues creo que Linares Baeza que Linares no se debe vender por un puñado de euros y eso es lo que quería transmitirle aceptaríamos la transaccional si mantenemos que esta retirada del plan de racionalización sea a nivel nacional y que se estudie se debata y se y se concrete cuáles son esas líneas que se consideran de obligación de servicio público muchas gracias no era un gesto de buena voluntad era un gesto debatido era un gesto evidentemente trabajado por parte del grupo de concejales igual el problema es que mi perspectiva en el orden político se circunscribe a Linares y a la provincia de Jaén y por parte de mis interlocutores a lo mejor es que la perspectiva más nacional o que esto es una estrategia a nivel de partido a nivel nacional y que por tanto esto es lo que hay y esto es lo que hay que votar pero claro es que ustedes me están pidiendo a mí que vote que proteste en contra de mi gobierno en base a lo siguiente en base a que en Alcolea del Río se mantenga la línea que tiene un nivel de dos viajeros al año que en Valde la Grana en el puerto de Santa María se mantenga con diez viajeros al año que en San Severino aguante la línea con trece viajeros al año y así sucesivamente y así sucesivamente igual perdemos la perspectiva y pensamos que el tren es como el que nos compraban en los reyes a los niños para jugar con él y no es así es un medio de transporte que si no tiene uso pues no se puede poner ¿por qué no hacemos una reestructuración de las líneas de autobuses de Linares para que vayan a todos los sitios con independencia de si van vacíos o llevan uno o llevan dos o llevan tres? cuando estudiamos nosotros aquí las líneas de autobuses ¿con qué base se hizo? con la base de la eficiencia no de la rentabilidad y este proyecto es un proyecto que se basa en la eficiencia si todos los ayuntamientos están en desacuerdo pues que en todos los ayuntamientos se haga una moción que rechace lo que le afecta a ese ayuntamiento o a esa provincia ¿por qué nosotros vamos a condicionar el poder hacer una reivindicación en base a que somos solidarios y queremos que estos lo quiten en toda España? de verdad que con criterio serio cualquiera de los que estamos aquí sentados vamos a exigirle al ministerio que retire un pan de reestructuración que reitero ratifico y aseguro ha sido con total transparencia discutido con las comunidades autónomas ¿de verdad que aquí hay alguien que esté dispuesto a coger una pancarta para decir que quiere que existe una línea con dos viajeros al año? por Dios santo si hemos dicho eso yo me callo y ya no he dicho nada más y ya no he dicho nada más miren lo que afecta Andalucía el número de viajeros de Córdoba a Bobadilla son 6.400 los ingresos que se tuvieron con esos viajeros de 40.700 euros los costes que tuvo para el servicio 689.000 euros Sevilla y Llerena estoy diciendo aquellas líneas que son afectadas aquí en Andalucía que son 1, 2, 3, 4, 5 vamos es que parece ser que la Inárez Baeza lo vamos a tener que cerrar porque vamos a coger y vamos a dejar sin funcionamiento el tren que va de Linares a Granada de Linares a Granada eso es lo que se está diciendo aquí y eso ha sido la hecatomba y la catástrofe que tenemos que decir una cosa clara Pilar que todo esto viene del año 84 esto viene del año 84 cuando se tienen que declarar por narices algunas líneas de interés social cuando el señor Felipe González empieza a desmantelar el sistema ferroviario por Dios santo que es que ese convenio se ha ido reproduciendo desde el 84 hasta aquí y yo como usted sabe a mí no me gusta de ninguna de las maneras hablar aquí de prehistoria no me gusta hablamos de los tiempos presentes Ronda Algecira viajeros 10.400 ingresos 47.100 costos 524.600 Huelva-Jabugo 20.900 viajeros ingresos 102.400 costos 1.316.700 Granada-Linares-Baeza 14.100 viajeros ingresos 125.400 euros costos 1.023.800 ahí es donde está el millón de ahorro en eliminar esa línea y eso supone un índice de cobertura en el Córdoba Bodallida del 5,9% el Sevilla-Llerena del 2,9% el Ronda-Algecira del 9,7% el Huelva-Jabugo 7,8% y el Granada-Linares 12,2% por eso he hecho yo el planteamiento de modificar el horario para superar el 15% con muy poquita cosa que es variando prácticamente primero que llega Vilches y tenemos más cobertura y en segundo lugar haciendo un viaje porque si es que estamos todos en el mundo si yo soy el que pongo si yo soy el que tengo que poner las líneas aquí en Linares de autobuses ahora pongo una línea de autobuses en un sitio donde yo sé que no se monta ni el dato y a los dos días digo voy a quitar los autobuses ¿por qué? porque no lo coge nadie porque yo no voy a coger nadie el autobús y lo está poniendo una línea donde no tiene necesidad de servicio por eso nosotros tenemos que darle soluciones y esto de este horario se le ha solicitado por parte del alcalde de la estación de Linares Baeza tanto a la Junta de Andalucía como al subdelegado del gobierno con registro de entrada y esa es la reivindicación que tiene por tanto me está diciendo usted mire usted si lo circunscribimos a las necesidades de Jaén nosotros no porque somos solidarios y queremos que se quite el plan entero pues mire usted yo no lo puedo hacer porque realmente me iría con un malestar y una conciencia de no estar haciendo las cosas bien solicitándole al ministerio que mantenga una línea con dos con tres con cuatro con quince con doce viajeros al año por Dios santo entre otras cosas entre otras cosas porque ni lo conozco en profundidad y yo creo que cada ayuntamiento o cada diputación en el ámbito de sus competencias porque usted me decía en la Junta de Andalucía pues mire usted el señor Calvente que se limpia el pecho allí en la Junta de Andalucía y si no lo hace bien en relación con la provincia de Jaén como es un parlamentario por la provincia de Jaén los ciudadanos se lo demandarán ¿estamos? así de sencillo el que hace el trabajo yo estoy aquí para defender a Linares y en última instancia mi provincia por mi condición de diputado provincial y a eso me dedico y aún así uno siempre lleva la conciencia de que no estaba haciendo las cosas todo lo bien que debiera usted figurese si mi perspectiva fuera el tratar de arreglar lo que pasa en Segovia en Ávila o en León no por tanto usted ha reconocido mi buena voluntad a la hora de ponerla transaccional y yo tengo que decir que no entiendo salvo que sea por no llevar a cabo esta moción para adelante el hecho de poner encima algo que es impracticable e invotable pero no por mí sino por ustedes también ¿de verdad que ustedes creen que se puede mantener líneas con dos con tres con cinco viajeros por Dios santo que estamos hablando de un sistema de sostenibilidad mire usted como usted ha hecho referencia a lo que dice fulano lo que dice vengano yo es que no tengo tanto tiempo para ver los periódicos le voy a decir una frase no hay nada más antisocial y antiecológico que financiar trenes que van prácticamente vacíos con los recursos de todos ¿sabe usted quién dijo eso? ¿quién lo dijo? eso es ministro del fomento don José Blanco ministro del fomento del partido socialista que no se lo estoy echando en cara que no se lo estoy echando en cara ¿cómo le voy yo a pegarle la bronca al señor Blanco en este sentido si yo estoy diciendo aquí que realmente eso es así y más en una situación como la que estamos por tanto yo entiendo pido honradamente que reconsidere la postura que saquemos con la transaccional que no hagamos referencia a que se retire el plan de toda España etcétera etcétera sino lo que nos afecta a nosotros y si ustedes no pueden votar eso como ustedes comprenderán nosotros por ética moral borra yo no puedo solicitar que no hayan hecho eso en un sistema que no hayan hecho eso en un sistema que en Ávila en Segovia y con ese nivel de ocupación lo que quiere que le diga gracias el gobierno de España iniciar un proceso de diálogo y acuerdo con las comunidades autónomas pues eso es el hecho de decir con las comunidades autónomas no es que yo acepte que no haya sido diálogo es que siga leyendo comunidades autónomas agentes sociales ayuntamientos ahí no había diálogo diálogo con las comunidades autónomas sí me consta que en el ministerio de fomento los titulares de fomento de cada una de las comunidades han estado viendo este tema y habrá más o menos sí, Pilar perdón todo lo que un poco de votos pero en este caso sí ha existido ese tipo de conversación que no en el caso de Andalucía no ha existido ese diálogo entonces lo único que decimos es que se estudie y se analice si lo mismo de ese estudio algunas líneas no son rentables pues pero rentabilidad es que si se considera que una línea como la de 14.000 viajeros no es rentable ya me parece verdaderamente lamentable Antonio pero no me contestes si no vamos a regular vamos a ver respetar vamos a ver respetar un poco el turno eso vamos a respetar un poquillo el turno bien que yo decía que eso que lo que estamos pidiendo ahí es que este plan que todavía se está llevando a cabo que se paralice que se estudie que se vea con las comunidades autónomas y ese es el objetivo tener un conocimiento más profundo y seguro que habrá líneas y estaciones que no son de ninguna manera sostenibles pero otras muchas sí y aquí estamos debatiendo y tenemos un ejemplo palmario de que eso es así cuando 14.000 viajeros en estos dos trenes de Linares-Baeza Granada-Granada-Linares-Baeza no estamos pidiendo nada raro yo creo que el punto de encuentro es mucho más fácil de lo que ve Antonio Martínez lo que estamos diciendo es eso y claro cuando dice es que el señor Calvente que le demanden al señor Calvente es la voz de la provincia y el señor Lillo es la voz de la provincia entonces a mí me preocupa que nosotros demos marcha atrás en esto para no conseguir absolutamente nada entonces mantengamos el sentido y la esencia de la propuesta y después ya vendrá el momento de afinar el tema pero esa es nuestra postura y bueno no quisiera tampoco entrar mucho en debate pero cuando ha hablado antes de Felipe González eso cuando hace poco veía a la señora Ana Pastor haciendo un anuncio lo habrán visto ustedes sobre el AVE sobre las bondades del AVE digo mira que suerte tiene ahora Ana Pastor cuánto fue denostado Felipe González por el AVE por ese eje de distribución de Sevilla Madrid que fue la base de la modernización del ferrocarril pero es que ese ferrocarril tiene que convivir con estos otros ferrocarriles de media distancia y ferrocarriles regionales si queremos articular los territorios y eso es simplemente lo que estamos pidiendo Antonio entonces yo creo que un poquillo de cintura política por tu parte lo acepta y ya está y no hay ningún problema muchas gracias que sabéis que precisamente por eso digo que a lo mejor no es comparable pero que nosotros precisamente le ponemos un dineral a los autobuses como todos sabemos porque no es rentable entonces pues eso es lo que se está diciendo tiene la palabra señor Martín Juan que digo si en este caso lo mismo piensa que el plan de reestructuración ha puesto el tope de rentabilidad en el 15% es decir que eso quiere decir que habrá algunos que se están pagando el 85% del servicio para mantenerlo porque no son rentables a ver el último punto te he dicho que se queda como está pero en el primero en el que tú me estás pidiendo que yo diga que se retire el plan a nivel nacional no lo puedo hacer que se deje sin efecto en relación con lo nuestro que es lo mismo que hemos pedido a la subdelegación del gobierno y lo mismo que hemos pedido a nivel interno a la Junta de Andalucía lo hemos pedido ya no a través de un acuerdo plenario sino a través de los órganos internos del partido aquí en Linares del partido del grupo de concejales y de la estación de Linares Baeza que son los afectados entonces yo no puedo pedir en una moción que se retire un plan estratégico en el que hay unas líneas que yo entiendo que las pueden reestructurar y que por tanto no hay por qué quitarlas que es la que me afecta a mí que es la de Granada Linares Baeza el resto no se toca por tanto se queda como está con esa premisa lo siento señor Martínez no lo vamos a aceptar porque la rentabilidad social y el desarrollo de los territorios tiene que estar por encima de otras premisas y simplemente hemos pedido que se estudie que se analice y que se acomode así que como digo espero que realmente sus palabras sean ciertas y luchen porque este tren Linares Baeza Granada vuelva a la estación Linares Baeza gracias bien votos a favor de la proposición votos en contra 21 proposición del grupo municipal de izquierda unida sobre petición de dimisión de Juan Bautista Lillo Gallego subdelegado El actual subdelegado del gobierno en Jaén don Juan Bautista Lillo Gallego viene haciendo una particular interpretación de la ley orgánica 9 1983 reguladora del derecho de reunión en cuya filosofía no está presente la obstrucción del ejercicio de reunión y manifestación ciudadana tal como consagra el artículo 29 de la constitución española uno se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas el ejercicio de este derecho no necesita autorización previa dos en los casos de reunión en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes sin embargo el señor Lillo Gallego ya ha denegado la celebración de varias manifestaciones sin rigor en las motivaciones agregidas para ello ha sancionado a numerosos manifestantes que ni tan siquiera eran los organizadores de las manifestaciones y o concentraciones y lo que es más grave ha dado instrucción a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a su cargo para reprimir con dureza desproporcionada algunas manifestaciones y concentraciones como la que tuvo lugar el pasado día 9 de mayo en la Plaza de la Concordia de Jaén con el resultado de varios manifestantes heridos y uno de ellos detenido desde Izquierda Unida entendemos que el señor Lillo Gallego ha sobrepasado ya con creces los límites que una sociedad democrática debe permitir a un responsable público como es su delegado del gobierno en un asunto tan sensible desde el punto de vista de la legitimidad democrática como es en ejercicio de las libertades públicas nuestra sociedad no puede asumir sin más la estrategia que parece estar llevando a cabo el gobierno de España basada en el intento de anular la cada vez mayor repercusión social de las movilizaciones ciudadanas frente a sus políticas para convertirla en asuntos o titulares de prensa referidos al orden público nuestra sociedad no puede permanecer impasible ante la vuelta a etapas predemocráticas en materia de libertades públicas por todo el expuesto el grupo municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Linares somete a la consideración del pleno los siguientes acuerdos uno el pleno subdelegado del gobierno en la provincia de Jaén don Juan Bautista Lillo Gallego por su actitud de obstrucción y menosprecio del ejercicio de las libertades públicas y en concreto del derecho de reunión pacífica y sin armas así como por su gestión autoritaria y desproporcionada en las competencias que sobre el mantenimiento del orden público le confiere a la legislación vigente y dos dar traslado del acuerdo anterior a la subdelegación del gobierno en Jaén y a la delegación del gobierno en Andalucía muchas gracias su propuesta de moción si nos gustaría que se incluyese un punto más por no defender los intereses de la provincia de Jaén y servir solo de parapeto del perdido popular para justificar los recortes y políticas de empobrecimiento de este territorio si está de acuerdo en meter este punto más en la moción podríamos votarlo afirmativamente muchas gracias señor alcalde estamos de acuerdo más intervenciones señor Martínez el punto de tener que defender esta situación esta injusta injusta malévola y perversa situación que ustedes están produciendo aquí por una sola elemental razón es por direccionamiento desde sus órganos desde arriba por una inquina absolutamente personal del señor Luis Segura en relación con el señor Lillo y usted lo sabe si usted lo sabe si usted lo sabe si usted lo sabe mire usted el que yo esté aquí digo que lamento porque me gustaría que el señor Lillo fuera el subdelegado del gobierno y nada más otro miembro más de mi partido pero yo no puedo evitar de ninguna manera diferenciar lo que es mi amigo Juan Lillo porque llevo 30 años con él trabajando en órganos colegiados profesionales y nadie me puede justificar aquí que este señor se haya saltado ninguna norma a la torera y menos que haga un desprecio de la democracia en su trabajo como su delegado del gobierno uno puede coger y echar un montón de mentiras en un papel darle le damos al aire que algo queda desde la subdelegación del gobierno no se viene en modo alguno haciendo una particular interpretación de la ley orgánica 983 reguladora de derecho a la reunión muy al contrario el personal funcionario responsable de la tramitación de las comunicaciones de reunión y manifestación está aplicando la ley con la mayor flexibilidad posible con objeto de facilitar los derechos del administrado en esta materia hay que hacer notar que las manifestaciones y concentraciones no precisan para celebrarse más exigencia que la comunicación en tiempo y forma a la subdelegación del gobierno de España y la provincia dentro de los plazos que marca la propia ley usted no puede llegar si la ley marca 48 horas con 48 a la antelación llegar a la subdelegación del gobierno y decir mire usted que estamos aquí que nos venimos a manifestar porque automáticamente le van a decir que no y yo les insto a ustedes a que documentalmente acrediten a los medios lo mismo que tienen el descaro de mentir en un órgano como este que acrediten ustedes documentalmente en qué momento se ha presentado una solicitud y no se ha denegado si se ha hecho en tiempo y forma una sola en la provincia de Jaén si ustedes lo hacen yo pido disculpas perdón públicamente aquí en el próximo pleno y si no espero que lo hagan ustedes por el vertido de mentiras tan absolutamente bochornosas que hacen ustedes en esta moción en el tiempo del mandato de su delegado de España en la provincia de Jaén no se ha producido ni una sola devolución de las comunicaciones presentadas en tiempo y forma hechos que se pueden comprobar en los registros de la subdelegación por tanto podemos afirmar con rotundidad que lo indicado en la exposición de motivo de la moción que dice sin embargo el señor Lillo Gallego ya ha denegado la celebración de varias manifestaciones sin rigor en las manifestaciones grimidas para ello es totalmente falso el señor Lillo no sanciona a nadie solo firma los escritos de comunicación de sanción que instruyen los funcionarios del departamento de orden público de la subdelegación como consecuencia de los boletines de denuncia que extienden los medios de la fuerza y cuerpo de seguridad de estado y que de no hacerlo así se estaría incurriendo en un delito de prevaricación es decir si mañana se levanta un atestado por parte de la policía local para sancionar cualquier tipo de incorrección se le da traslado al señor a los cardes para que lo firme dice no este es mi amigo este no este sí este no mire usted si los instructores cuántas veces no hemos tenido aquí el parapet de decir oiga mire usted los técnicos son los que han dicho esto yo que quiere usted que diga si los técnicos jurídicos y técnicos técnicos emiten un informe y hacen una proposición de sanción en el pleno de hoy me parece que han sido cinco cinco sanciones las que hemos puesto y por eso no estamos saltando todas las normas el alcaldes ha saltado las normas si mañana recurre y llevan razón los recurrentes el alcaldes no es el culpable el culpable son los técnicos jurídicos que han informado que eso estaba bien hecho dice Izquierda Unida en su exposición de motivos ha sancionado a numerosos manifestantes que ni tan siquiera eran organizadores de las manifestaciones y o concentraciones naturalmente toda persona que acude a una manifestación concentración no comunicada y que es denunciada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se le abre un expediente de acuerdo con la legislación vigente y se le aplica así procede de la sanción correspondiente continúa Izquierda Unida y lo que es más grave ha dado instrucciones a los fuerzos y cuerpos de seguridad y cuerpos de seguridad del estado a su cargo para reprimir con dureza desproporcionada algunas manifestaciones y concentraciones como la que tuvo lugar el pasado día 9 de mayo en la plaza de la concordia de Jaén con el resultado de varias manifestantes heridos y uno de ellos detenido falso de toda falsedad ni el subdelegado del gobierno de España ha dado jamás esa orden ni nada que se le parezca ni los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado la hubiesen cumplido por no ajustarse a derechos es más la filosofía de la subdelegación del gobierno de España para el caso de concentraciones y manifestaciones que se alargan más de lo previsto es la de facilitar asiento a los concentrados manifestantes para que no se cansen nada de desalojo ni medidas de presión en ningún caso por cierto que a Izquierda Unida con respecto a la manifestación del día 9 de mayo se le ha olvidado referir que resultaron heridos cinco policías tres del Cuerpo Nacional de Policía y dos de la Policía Local uno de ellos con rotura de tibia y peronés y una costilla y otro en una mano supongo que es que en fin como los manifestantes eran pacíficos y sin armas pues ellos empezaron a darse golpes contra la pared se rompieron la tibia se rompieron el peronés por ese tipo de situación y un coche de la policía que se tenga constancia por escrito es decir con un parte médico solo un manifestante precisó en este caso el detenido con rozadura sin importancia solo y exclusivamente el detenido con parte médico presentó ese tipo de situaciones de cualquier forma el asunto del incidente en la manifestación del día 9 de mayo está en mano de la justicia y el juez determinará la gravedad de los hechos y si efectivamente hubo un abuso de poder será sancionado y si no hubo abusos de poder pues la justicia recaerá de parte de aquel que tenga la razón y sancionará con el rigor que las leyes que todavía gracias a Dios y a personas que creen realmente la democracia existen en este país se les aplicará repetir que en España está perfectamente regulado el derecho de manifestación y de reunión en la subdelegación de gobierno de Jaén desde la toma de posesión del actual subdelegado hasta la fecha no ha sido denegada ni una sola propuesta con entrada en registro en tiempo y forma de manera que que ustedes quieran aprovechar digo porque esta yo creo que será el último pleno aproximadamente de toda la provincia de Jaén donde se ha llevado este tipo de moción que es una moción estandarizada que se le ha dado a todo el mundo para que lo presenten en todos los ayuntamientos a través de instituciones como siempre como siempre haciendo propuestas concretas por su pueblo y luchando por su pueblo esa es la postura que tiene pues miren ustedes ni llevan ustedes razón en la exposición de motivos es una sarta de mentiras lo que ustedes ponen en su exposición de motivos y lo único lo único que a ustedes les lleva a proponer esa es ese odio ancestral que le he comunicado anteriormente y poco 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 favor le hacemos nosotros a esta ciudad si los plantamientos son de carácter personalista y para cubrir vendetas utilizando una representación como es la que hay en este ayuntamiento esta esta moción que efectivamente una moción que ahora aclararía alguna cosa sobre la moción que se ha presentado por Izquierda Unida en diferentes ayuntamientos esta petición digamos de dimisión del señor Lillo tiene un apoyo social que va más allá de la propia Izquierda Unida desde el 20 de mayo de 2013 aparece un comunicado de las uniones provinciales de Comisión Novenera y UGT manifestándose sobre esta cuestión de las actuaciones policiales el 19 de mayo donde hay una condena de la carga policial que se produce donde hay una condena del señalamiento erróneo a ese detenido al que hace mención la moción y al que hace errores que no han sido reconocidos por parte de quien debe reconocerlo que en este caso la subdelegación del gobierno segundo yo le aseguro por lo menos por mi parte y creo que por el grupo general que no hay ninguna inquina personal hacia el señor Lillo Gallego le voy a decir más la propuesta que se ha presentado en los ayuntamientos si usted la ha visto no sé si la habrá visto en todos los ayuntamientos supongo que excepto en este además agregaba el elemento de declarar al señor Lillo persona no ingrata en esa localidad elemento que hemos eliminado en Linares en esa en esa porque precisamente 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 para eliminar cualquier connotación que pudiera entender que era una animaversión personal hacia el señor Lillo sino que lo que estábamos haciendo es una crítica a su actuación como responsable político de la subdelegación y como responsable político de las fuerzas de seguridad del Estado no hay ninguna inquina personal y bueno aquí mencionar a personas que no están presentes que existe una inquina personal desde luego ni eso me consta ni yo desde luego no puedo garantizar que por parte de este de este grupo político tal particular no existe ahora las actuaciones que se están produciendo no solo en la provincia de Jaén yo sé que a usted que solo le importa lo que pasa en Linares en la provincia de Jaén a mí me importa lo que pasa en toda España claro que me importa y creo que también es bueno que nos manifestemos los políticos locales sobre esas cuestiones eso de que aquí uno solo se puede manifestar sobre lo que pasa en Linares pues me parece una simpleza vamos señor Martínez entonces estamos viendo que tenemos un contexto político en el que está lo que está sucediendo todos los días cada vez que hay manifestaciones de uno por uno u otro u otro motivo en toda España y en las capitales de provincia incluida la nuestra es un proceso de criminalización de la protesta por parte del gobierno de la nación del partido popular y están sucediendo esas situaciones desproporcionadas de actuaciones desproporcionadas precisamente con la intención de criminalizar y de asustar digamos a la ciudadanía para que protesta ante la situación de tantos recortes y de tantas situaciones que se están produciendo en España porque aquí se está llamando terrorista al que se manifiesta se está llamando terrorista a la plataforma contra los desahucios se está llamando terrorista aquí a cualquiera que sale a protestar personas que salen que se producen conflictos en las manifestaciones todos lo sabemos que que la policía corre un riesgo lo sabemos que puede haber manifestantes violentos lo sabemos pero es que en muchas ocasiones se producen estas situaciones en las que se producen estas cargas estas cargas desproporcionadas y que claro no va a existir una orden pero si existe una serie de premisas que hace que los responsables políticos que aquí estamos hablando se vean de alguna manera por el gobierno forzado a defender determinados tipos de actuaciones que como insisto van a criminalizar el movimiento de protesta contra el recorte del Partido Popular ese es el contexto en el que estamos y ese es el sentido de la moción y la petición con el añadido que propone el Partido Socialista que ya me he dicho que aceptábamos se trata de una crítica en el ámbito de lo político y no en el ámbito de lo personal yo entiendo que usted tenga amistad con el señor Lillo yo no he presentado esta moción hoy para darle a usted el día que por cierto son nomásticas y felicito por ello pero y broma aparte no se trata de inquilina personal sino de una crítica de actuaciones políticas en el ámbito de la seguridad y en el ámbito de qué tipo de actuaciones está haciendo el gobierno de la nación contra las movilizaciones que se están produciendo en contra de los recortes que está aprobando muchas gracias votos en contra bien hay una moción de urgencia que se vio ayer en la en la comisión pertinente en la que creo que se mostró el acuerdo de los grupos y si les parece aunque parta de la alcaldía debe de partir de esta corporación si les parece correcto si se suman a vamos lo hacemos todos todos los tres grupos vale y así no se suma nadie y lo hacemos todo las terminologías a veces bien paso a dar lectura si me permite esto está más chico me tengo que poner la gafilla noción para pedir un acuerdo global por la reindustrialización de la comarca de Linares a distintas administraciones con competencias en la creación de empleo esto es algo que hacemos para la comarca no una petición sola exclusivamente para el municipio de Linares para toda la comarca porque sabemos de nuestra interdependencia y necesidad de nuestros vecinos para nuestro desarrollo económico como así ha sido hasta en el pasado y hasta presente la cifra de paro en Linares con un 47% de tasa así como la baja tasa de actividad del 49% muy por debajo de la media de Andalucía Jaén y España justifican una actuación decisiva para fomentar la creación de empleo en todos los tramos de edad y colectivos en un momento como el actual solemos encontrar por respuesta que en todos los sitios ocurre lo mismo lo decimos desde la administración pero con datos en la mano podemos demostrar que no es cierto en Andalucía hoy ocupamos el cuarto puesto en tasa de paro tan solo por detrás de la línea de la Concepción San Fernando y Chiclana poblaciones con las que compartimos lo que podemos llamar el fracaso de la reconversión industrial nuestra tasa de actividad está casi 18 puntos por debajo de la media de Andalucía y España y 15 puntos por debajo de la media de la provincia este dato traducido a la realidad significa que para que estuviéramos como el resto de Andalucía tendrían que contratarse mañana a 8.315 personas y para estar como el resto de España nos faltan 10.000 puestos de trabajo en la ciudad evidentemente aunque no somos el único municipio con problemas graves de paro no estamos todos igual aún no nos habíamos recuperado de nuestra crisis cuando llegó la crisis financiera internacional y la consecuente crisis económica el efecto para la maltrecha industria de nuestra ciudad ha sido demoledor desde el año 2008 hasta hoy se han perdido más de 3.500 puestos de trabajo en la ciudad esta situación no ha causado un efecto aún más traumático porque una parte importante de personas se han prejubilado pero a la vuelta de unos años se podrá desmanifiesto esa falta de trabajo en la población más joven que sin opciones de trabajar en su ciudad tendrán que marcharse fuera en la actualidad estamos trabajando por reconvertir nuestra industria y atraer proyectos intensivos en tecnología y proyectos intensivos en mano de obra pero la gravedad de la situación requiere de un plus de esfuerzo por parte de todas las administraciones con competencia en la creación de empleo es verdad que existen ayudas reembolsables a la reindustrialización de la provincia por parte del ministerio de industria y múltiples ayudas a la inversión y a la creación de empleo por parte de la junta de andalucía pero a la vista de los resultados la suma de todas ellas es manifiestamente insuficiente y por lo tanto manifiestamente mejorable debemos aunar esfuerzos desde todas las administraciones por tanto y plantear fines comunes para conseguir al menos los siguientes objetivos que son en primer lugar la puesta en valor de los activos de Santana Notor el parque empresarial de Santana es un espacio idóneo para la implantación de proyectos industriales y de servicios y es sin duda junto con el saber hacer de nuestra gente el mayor baluarte que como ciudad podemos ofrecer la agencia IDEA es propietaria de gran parte de los activos del parque y es también liquidadora de los activos que restan de Santana pero las decisiones que se toman al respecto son de una gran influencia para la actividad de la ciudad y por este motivo desde el ayuntamiento pensamos que es necesario que se agilicen todos los trámites y actuaciones que tienen que ver con dicho parque es preciso que se acometan las inversiones necesarias para hacerlas más competitivas dichas instalaciones y que se adopten las decisiones oportunas para hacer de este parque empresarial una gran oportunidad de inversión como decimos todos juntos colaborando con el municipio otro punto clave es la captación de inversiones nuevas definir sectores estratégicos para la ciudad e impulsarlos mediante el establecimiento de una red de contactos nacionales e internacionales es fundamental diseñar también por tanto el material divulgativo de calidad sobre el parque empresarial nuestras potencialidades de desarrollo y la puesta a disposición de suelo y naves a precio competitivo así como dotación de servicios de calidad también es fundamental el impulso del puerto seco mediante la planificación de las actuaciones urbanísticas industriales y de logística necesarias como un aspecto importante y un nutriente económico que puede ser muy rentable para nuestra ciudad dada nuestra ubicación geográfica y la convergencia de autovías y de las líneas ferroviarias desarrollo sería otro punto clave es el desarrollo de las propias empresas del entramado empresarial que tenemos en la ciudad con ayudas al desarrollo y mantenimiento de las mismas existentes a través del asesoramiento en ampliación de mercados exportación búsqueda de financiación y sectores emergentes asimismo procurar proporcionarle la formación adecuada a la demanda que tienen dicha empresa y que activice sus recursos para la máxima inserción laboral el apoyo a la comercialización la asistencia la asistencia a ferias sectoriales así como las misiones comerciales inversas y intercambios empresariales con otros países que además empezarán a celebrarse a partir del otoño otro clave otra clave importante aquí es a tener en cuenta y son las entidades que participan en el diseño de este plan conjunto solo desde la más estrecha colaboración de las entidades implicadas en el desarrollo de la ciudad así como con los agentes sociales podremos diseñar un acuerdo global por la reindustrialización de Linares y su comarca para ello proponemos la participación de las siguientes entidades en su diseño lógicamente el ayuntamiento de Linares como es natural la junta de Andalucía a través de la oficina Linares Futuro agencia IDEA el CADE servicio andaluz de empleo y la delegación de fomento y vivienda así como la cámara de comercio el servicio público de empleo estatal y la subdelegación del gobierno de España en Jaén así como la diputación provincial como conjunción de los ayuntamientos y generador de medidas y iniciativas de apoyo al empleo propias y que están previstas para un futuro inmediato por todos los expuestos se solicita al pleno de la corporación adoptar los siguientes acuerdos primero aprobar un acuerdo global por la reindustrialización de la comarca que conlleve un marco de ayuda específico para la implantación de proyectos en las zonas más castigadas por el desempleo dos solicitar que ambas instituciones colaboren con sus recursos materiales y humanos para el diseño del mismo y tres solicitar al gobierno de España así como la Junta de Andalucía la financiación de este acuerdo global por la reindustrialización de Linares y su comarca ya que se han visto especialmente afectados por ese proceso de desindustrialización que arrastramos desde hace dos décadas ¿alguna intervención? ¿pasamos a la votación? voto a favor de la bueno por unanimidad yo creo que no hace falta gracias señor secretario ¿algún ruego alguna pregunta? señor Martínez relacionado con el presupuesto que ya se han tratado y sobre la posibilidad de reestructuración del mismo etcétera decir que el pasado viernes en tiempo y forma el grupo municipio presentaba una moción para para solicitar que el presupuesto fuese a pleno cual fue nuestra sorpresa cuando vemos en el orden del día que esa moción no aparecía desde secretaría pues se nos comentaba que había alguna contradicción puesto que el llevar el presupuesto a pleno efectivamente es potestad del señor alcalde y que podía ser que si era una contradicción que se adoptara el acuerdo plenario de decirle o dictar al alcalde que que llevara el presupuesto a pleno y que si no lo llevara estaría incumpliendo un acuerdo plenario nosotros no acabamos de aceptar esta explicación porque lo único que se trataba es que se manifestara que una mayoría evidentemente no obligar puesto que el pleno no puede hacerlo no obligar al señor alcalde a presentar el presupuesto pero si que se manifestara que podía haber porque tampoco sabíamos que hubiera pasado que podía haber una mayoría del pleno que instase al señor alcalde a llevar el presupuesto en cualquier caso y hecha esta explicación teniendo en cuenta que efectivamente en su momento el grupo municipal de Esquerdo Unido presentó un presupuesto alternativo ante la ruptura de negociaciones que hubo con motivo de la explicación del señor Moya sobre aquel millón que él llamó de superávit teniendo en cuenta que se presenta un presupuesto alternativo por parte de Izquierda Unida y que hay un informe de intervención que como ya se ha mencionado a lo largo del pleno un informe de intervención que dice que cumplimos con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gastos lo que pedimos en este ruego al señor alcalde es que se lleve el presupuesto que el partido socialista presente su presupuesto y que se puedan debatir que se pueda debatir su presupuesto el nuestro las enmiendas que puede presentar el partido el partido popular y que no a lugar que en una situación en la que no hay mayoría absoluta y no haya un acuerdo previo no se pueda o a la ciudad de Linares se le niegue ese debate presupuestario en el pleno que es el órgano en el que la ciudadanía pues puede ver las distintas los distintos posicionamientos de los grupos políticos en ese sentido en el que hacemos este ruego al señor alcalde para que cumpla con la ley en este caso y presente el presupuesto con independencia de que se puede decir que los presupuestos puedan estar prorrogados incluso varios años pero entendemos que no se le puede no se le puede enajenar este este debate a la ciudad de Linares muchas gracias se pueden prorrogar los presupuestos ¿no? funcionamos con el prorrogar pero no le negamos a la ciudad de Linares este debate que parece que le estamos no si lo que no queremos es pararnos en debates absurdos y estériles entonces cuando haya un presupuesto y haya unas posturas de aproximación que es lo que se ha dicho aquí al principio del pleno que es que es eso que si yo mismo que les he dicho aprovechen si van a hablar de estas cuestiones y que no se utilice oye que como no hay presupuesto no aprobamos no sé qué y luego tengamos que quitar como la moción que presentaba Alfonso lo de los 20.000 euros que no que no se trata de eso que no que para funcionar no es necesario pero es que además este presupuesto decía usted dice en el acta el pleno del 9 de febrero del año pasado cuando se aprobó este presupuesto que lo aprobamos con ustedes y dice usted que sentía este presupuesto como suyo puesto que han colaborado con el equipo de gobierno en su elaboración desde el mes de noviembre se trata de un presupuesto real desde el punto de vista de los ingresos y además no cuenta con ingresos ficticios y desde el punto de vista de los gastos se produce una minoración de partidas en beneficio de que no haya una bajada en los gastos sociales todo lo contrario son las partidas que se puedan ampliar el margen que tenemos presupuestario es el que tenemos y esto pues si quiere usted hacemos muchos debates sobre presupuestos lo que hay es que atenernos a lo que tenemos priorizar en función de las necesidades que estimamos más necesarias que en este caso son las sociales y las de creación de empleo o no la de creación de empleo porque nosotros no somos la administración competente para ello pero si poner las bases para la creación de empleo y la implantación de actividad económica y si dicen ustedes todo esto y ahora vienen con estas que no se preocupe que ya se van a sentar si ya lo hemos dicho siéntense ustedes y hablen del presupuesto pero ya saben la composición numérica de este pleno entonces lo que no queremos es que tenemos muchas cosas que hacer empezar ahora con la diatriba que si tal que si no que yo pongo aquí 15 que tú pones 20 si las cosas están muy claras las necesidades están vistas y seguramente compartimos muchas de esos objetivos y esas metas por eso he dicho al principio de esto que lo aprovechen ustedes para ya ir hablando de eso no para que atraer aquí un pleno y ahora digan dos meses de pleno y ahora que si el presupuesto ya te lo he hecho para atrás ahora que no sé qué que no que no es que hay mucha tarea que realizar si a ustedes les parece bien no creo yo que sea y a nadie cómo se va a hortar ese debate a nadie es imposible si es que además el presupuesto como ustedes saben es lo que rige la norma lo que rige nuestros gastos nuestros ingresos y nuestro funcionario económico por lo tanto y que además hay que cambiarlo cada dos por tres pues porque las situaciones cambian porque lo que no iban a dar ahora no lo dan imagínese usted ahora por la partida del propio consistorio para arreglarlo a ver cómo lo arreglamos eso ahora en el presupuesto por eso digo que yo se la riendo también el señor Moya tiene la palabra muchas gracias señor alcalde señor Martínez Sola de verdad alguna vez me sorprende usted que no le gusta el informe que ha hecho el secretario usted el secretario hace su informe jurídico que para eso está y a mí bueno en lo personal nos podrá gustar o no pero lo que es verdad es que lo que plasma el secretario en un informe es el aspecto jurídico y me parece que ninguno de los que estamos aquí estamos para saltarnos los informes jurídicos del secretario por cierto le voy a llegar a un informe que solicité ayer ayer o antes de ayer al secretario en el que dice que ustedes no pueden hacer un presupuesto pueden enmendar el presupuesto que presente el alcalde pero legalmente ustedes no pueden presentar un presupuesto no engañemos no digamos que tenemos no pueden presentar un presupuesto alternativo podrán modificar y enmendar el presupuesto que traiga aquí pero ustedes legalmente no pueden presentarle al pleno de la corporación un presupuesto mire usted es que eso no le ampara la ley y la ley está nos guste no nos guste para seguirla porque si aquí cada uno hacemos con la ley lo que nos viene al pairo pues bueno pues yo no sé pero desde luego falta de democracia tendríamos como ya le he dicho al alcalde vamos a empezar a elaborar el presupuesto de cara ya para el 2014 porque sería absurdo plantear un presupuesto para cuatro meses y sentémonos sabiendo cada uno de nosotros y de nosotras en donde nos movemos dando el presupuesto sin discutirse aquí porque nosotros queremos ¿estamos? es decir nosotros hemos tenido que quitar de una moción una cuantificación por el problema que había sin embargo si lo presenta el equipo de gobierno no tiene que hacer la modificación ¿por qué? porque nosotros le damos el visto bueno no le damos el visto bueno en ese sentido eso era el planteamiento que yo hacía al principio se ha hecho una propuesta por parte del presidente de esta corporación alcalde diciendo ponerlo de acuerdo y vamos a desatrancar esto pues ya está hecho punto eso es lo que creo que hay que hacer porque y no darle muchas vueltas que lo que hay que gastarlo bien y ejecutarlo bien más que y ponerse de acuerdo simplemente que es lo prioritario en esta ciudad que creo que habrá bastante consenso dada la situación bien señor Martínez Solá la plataforma de un grupo de ciudadanos para que se quite el nombre de Miguel Blesa del centro que hay en la calle en la calle Velarde es una petición que hacen algunos grupos se sabe que también nosotros como izquierdo no hemos sumado a esa petición y de lo que se trataba en el ruego eso corresponde a esa asociación que tiene la potestad para eliminar o no el nombre del centro pues lo que queríamos ahora en este ruego pedir si el ayuntamiento podía mediar con esta asociación para que efectivamente dadas las circunstancias se eliminara el nombre de este señor de ese centro que tenemos aquí en la ciudad teniendo en cuenta como digo las circunstancias muchas gracias el señor Moya tiene la palabra gracias señor alcalde verá señor Martínez Solá nos intermediar con la asociación en que sentido la asociación le puso ese nombre porque imagino que dentro de su junta directiva acordarían ponerle ese nombre no contaron para nada con esta corporación municipal a la hora de ponérselo y por lo tanto creemos y entendemos solo y exclusivamente carácter individual de la asociación el poder quitárselo por lo tanto creo que nosotros no debíamos de meternos porque hombre podemos que nos mañana venga cualquier otro colectivo para que le cambiamos cualquier nombre a una calle o cambiamos algún nombre a un centro nuestro yo creo que hay que dejar quien toma las decisiones tiene que tomarlas libremente y me parece que la corporación municipal no debe de meterse ahí distinto sería si el centro fuera municipal o el ayuntamiento en un momento determinado hubiera optado a que hubiera sido partícipe de ponerle el nombre de este señor a ese centro el señor Martínez Solá tiene la palabra yo entiendo su posición pero que tampoco pasa nada si viene un colectivo a pedir al ayuntamiento que se cambie el nombre de algo pues se la atiende si se ve bien se hace que no tiene la desmace particular vamos a ver si para que lo vamos a atender pues claro que lo atendemos pero esto allí un centro que es magnífico y entonces pues es lógico también por otro lado que diga vamos a ver y luego está lo de la presunción de la inocencia que Sánchez se está haciendo jurista y no lo ha apuntado que hay cuestiones que es verdad que bueno que son echaremos una mano lo que podamos intermediaremos lo que podamos para que esto no se convierta tampoco en una cuestión de si de acuerdo ahora simplemente una pregunta o un ruego si era posible yo entiendo la postura de ustedes pero que lo de la presunción de la inocencia con dos millones y medio de fianza y la segunda ya sin fianza siquiera algún indicio habrá muchas gracias bueno pero lo dice la tele la cárcel bien creo que va a ser va a ser a Selena señora Robles tiene la palabra por el izquierdo sí gracias señor alcalde se trata de hacer un ruego sabemos que como ya hemos empezado con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género que ha habido en las horas pasadas pues sabemos que no hay vamos no hay ningún estamos todos de acuerdo pero se trata de hacer un ruego en el sentido de que este ayuntamiento este pleno condene la violencia de género y apoye las iniciativas que van a llevar a cabo y que están llevando a cabo las mujeres vecinales para denunciar la violencia de género y bueno pues en ese sentido pedir el apoyo de la corporación muchas gracias por supuesto que sí señora Domínguez tiene la palabra a estas personas a estas mujeres concretamente que están aquí toda la mañana dar las gracias como mujer y como ciudadana porque realmente ahora en los momentos en los que estamos y con lo que estamos pasando y con este repunte brutal de la violencia de género es necesario que la ciudadanía en los movimientos cívicos estén ahí presentes y que cuenten por supuesto con todo nuestro apoyo no solamente aquí a nivel institucional sino que estemos ahí en la calle siempre que hagáis cualquier tipo de actuación que contéis con toda nuestra colaboración y aprovecho para recordar una cosa perdón que comenté el otro día en una rueda de prensa que por muchas veces que lo digamos nunca es suficiente porque parece lamentablemente como se da tanto el caso de mujeres asesinadas en pocas semanas en dos semanas de ocho mujeres asesinadas pues podemos llegar a un proceso de habituación y de hecho en ocasiones lo escuchamos en los medios de comunicación escuchamos en los medios de comunicación y lo escuchamos con tanta frecuencia como decía lamentablemente que ya pasa a ser una costumbre y no nos provoca la indignación ni la rabia ni el malestar que debe de provocar una situación tan gravísima como esta que es que mujeres están siendo asesinadas cada prácticamente cada día y es una situación terrible creo que es lo más terrible y lo más dramático de todo lo que hemos visto hoy en este pleno entonces recordar que el machismo mata el machismo mata el machismo no tiene sexo no es una cosa no quiero con esto que parezca que es que los hombres no el machismo no tiene sexo el machismo está matando y otra cosa muy importante la violencia de género no es algo que le ocurre a otras personas la violencia de género está presente y puede estar presente en cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida la violencia de género está ahí y cualquier mujer cualquier mujer lamentablemente puede ser víctima de violencia de género en cualquier momento de su vida o puede haber sido víctima de violencia de género las que estamos aquí las que están fuera entre el grupo de concejales etcétera etcétera y también otra cosa muy importante muy importante y es que tampoco hay un tipo estándar de maltratador hay tantos maltratadores como hombres que pueden llegar a hacer daño a una mujer tenemos maltratadores pues que son profesores de universidad y aquí vivimos el caso también en la provincia de Jaén tenemos maltratadores albañiles camioneros taxistas médicos abogados psicólogos funcionarios cualquier ideología cualquier pues condición social etcétera etcétera por tanto es algo que nos afecta absolutamente a todos a los hombres y a las mujeres y es algo muy cercano insisto el machismo mata está matando constantemente y además se resiste el machismo se resiste y se transforma se adapta a los nuevos tiempos de hecho el otro día en un programa de televisión ya en el juzgado de violencia de Sevilla estaban hablando de una nueva forma de acoso una nueva forma de violencia de género como era el ciberacoso hacia las mujeres las nuevas tecnologías están propiciando también que se maltrate de esta forma así que tenemos que estar muy alertas muy alertas y todos y todas y por eso insisto en dar las gracias a mujeres vecinales y a todas las personas que las apoyan que estemos siempre ahí porque el tema está de plena actualidad lamentablemente y no nos podemos acostumbrar ni a habituar a ver cómo la mitad de nuestra población está constantemente amenazada de muerte muchísimas gracias quieren hacer algún y que ya saben que estamos con ellas que siempre que nos llaman acudimos a su llamada porque nos interesa mucho por la violencia de género y seguir luchando por esta la clase social que año tras año reivindicamos el 25 de noviembre y nada que contéis con nosotros para todo y que estamos de acuerdo que no podemos consentir eso que ha dicho Carmen que día a día mueran mujeres y lo veamos con buena costumbre nada más bueno quería daros las gracias por la posibilidad que nos dais de hablar a mujeres vecinales y por la unión que tenemos en este aspecto siempre siempre por parte de todos los partidos políticos hemos tenido todo el apoyo toda la sensibilidad bueno como no podía ser menos es un problema de todas no solamente es de nosotros o sea que que no hay nada raro en eso entonces también os agradezco que que nos apoyéis en las iniciativas que vayamos teniendo porque era eso que decíamos todas parece que ya lo vamos haciendo como una costumbre como algo que parece que bueno pues ya está me enfado perdonad que yo ya también me enfado antes de ayer por Jerez de la Frontera voy por la calle con mi pareja o mi no sé quién de 22 años y me enfado con un niño de un año o algo así y nada y la mato en la plena calle o me enfado y la mato y la guardo en su casa en Zaragoza y yo estoy en Cantabria y la meto en el frigorífico en el 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 vamos a ver pero vamos a ver que eso son las de los dos días anteriores pues no irme las de los seis días anteriores en los otros vamos a ver entonces claro esto nosotras lo único que queríamos hacer como mujeres vecinales como como Federación y Milce porque ahí estamos todos lo que queremos hacer es irnos de vez en cuando haciendo cosas de estas testimoniales para ver si así lo vamos recordando y como cuando viene el de la Malé le da lo mismo y que no interviene pues a ver si poco a poco se va sensibilizando y algo que parece que no vamos a cambiar nunca empezamos a cambiarlo de alguna manera habrá que buscar algo entonces por aquí nos veréis de vez en cuando supongo os doy las gracias a los tres partidos políticos a la Comisión de Igualdad que de verdad que que estamos todas en el mismo sitio y a mi gente que que estamos sensibilizadas y que bueno pues vamos a empezar a movilizarnos en esto muchas gracias a todos